Bueno, como habíamos ya anticipado, este tema es el único tema en el curso que no tiene prácticas, trabajos prácticos, es un tema teórico, digamos, y tiene que ver con la investigación geotécnica, lo que hemos hablado de investigación geotécnica, esta foto que estamos viendo es una fotografía de algo que ya no existe, el terraplén de Ringelet, no sé si alguna vez lo habían visto, es un estudio de suelo que se hizo para la investigación del viaducto que hoy está pasando por allí, por la 520, no sé quiénes conocerán la zona. La primera parte, si bien vamos a decir algunas cosas más, pero en general se refiere a perforaciones, a investigación mediante perforaciones, que es la que, digamos, todo el mundo considera como la más importante, o por lo menos la más conocida, si decimos, bueno, vamos a hacer un estudio de suelo, vamos a hacer una investigación, lo primero que uno piensa en hacer es hacer unas perforaciones. Vamos a ver en la segunda parte que hay muchas cosas más que sirven para investigar, son métodos de investigación y no son específicamente perforaciones. y en las, en esta primera ya vamos a hablar de, no, en la segunda, bueno, vamos a seguir el orden que tenemos. Bueno, después ustedes lo hablen con más tranquilidad, pero sí rápidamente acá lo que dice, que nosotros necesitamos investigar, porque lo que es lo que hace la ingeniería, predice, predice comportamiento, bueno, para hacer un edificio de tantos pisos necesito hacer una columna de tal sección, y para hacer esa predicción necesitamos conocer las características de los materiales que la componen, eso ya lo conocemos desde resistencia de materiales. Y en geotecnia, ¿cuáles son, digamos, cuáles son los números con los cuales predecimos? Bueno, dependiendo de, por ejemplo, en hormigón necesitamos la resistencia a la compresión del hormigón, eso es lo que define qué sección ponemos, o sea, cuál es el material que vamos a utilizar. En geotecnia no la tenemos tan fácil, porque en hormigón nosotros construimos, diseñamos el material, seleccionamos los materiales, los mezclamos, le ponemos la cantidad de agua justa, lo llevamos con cuidado, los disponemos, los vibramos y, bueno, hacemos un control de calidad que en geotecnia no podemos hacer. En geotecnia se puede hacer en un terraplén, en un camino, en una presa, ese tipo de materiales son más o menos parecidos a, le damos un tratamiento parecido al que le damos en hormigón, pero la mayor cantidad de casos y los más difíciles de resolver son aquellos problemas que nos impone el suelo, que no lo hemos manejado nosotros. Nos lo ha puesto patadios allí y nosotros tenemos que averiguar qué tipo de propiedades tiene. ¿Y cuáles son las propiedades? Bueno, si hablamos de resistencia, ustedes ya saben, el ángulo de fricción, la cohesión, en el modelo de Mohr, de Mohr-Coulomb. Si hablamos de deformabilidad, bueno, vamos a querer saber la curva carga de formación en un ensayo triaxial, un ensayo de compresión, o si son suelos muy blandos, hacer los ensayos de consolidación. Si nuestro problema es el drenaje, vamos a estudiar cómo drena el agua bajo una presa o el cuerpo de una presa, vamos a tener que estudiar la permeabilidad. Entonces, para distintos problemas tendremos que conocer distintos parámetros para hacer nuestras predicciones de ingenieros civiles y para eso necesitamos el conocimiento del material. Y, como dije, no la tenemos fácil, lo tenemos que investigar. Este, la, yo creo que ya se los dije en alguna parte del curso, ya disponemos de modelos numéricos que nos permiten resolver casi cualquier cosa. Casi cualquier, cualquier situación que nos imaginemos la podemos resolver numéricamente. La ingeniería geotécnica todavía no avanzó lo suficiente para entregar la información para que esos modelos, o sea, los parámetros de cálculo para que esos modelos puedan correr con cierta certeza, digamos, de que van a predecir el comportamiento del material. Afortunadamente, cambiando un poco, hay una línea, nosotros hoy en el país todavía no la estamos viendo, yo algunos anticipos le he traído en cuanto a que la investigación está yendo a cosas menos burdas, burdas, digamos, nuestros métodos de investigación son poner un caño, clavar un caño a los golpes y bueno, hoy tenemos una tecnología que nos ayuda un poco más y que nos permite, sin hacer extracciones como los métodos de los médicos, los métodos invasivos o no invasivos. Ahora estamos empezando, estamos teniendo, ya hace mucho que lo tenemos, pero ahora hay realmente un avance en el conocimiento y en la transmisión de la información sobre los métodos que llamaríamos no invasivos. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Decimos, métodos de campo y métodos de laboratorio son los métodos que habitualmente uno usa, ustedes ya conocen, los de laboratorio hemos visto algo el año pasado, los principales en geotecnia y los métodos de campo no hemos visto nada todavía, o sea, las muestras hay que traerlas, hay que extraerlas o hay que probarlas in situ. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Y después aquí que está remarcado, dice, no debe olvidarse las caracterizaciones geomorfológicas. Cuando vimos estabilidad de taludes, estuvimos viendo con bastante detalle, más del que está en los libros en general de geotecnia o de ingeniería geotécnica, porque es un tema que bordea el campo de acción de la geología. Pero nosotros como ingenieros tenemos que conocer que esas posibilidades nos permiten, que nos tenemos herramientas, una herramienta muy importante es la geología, y dentro de la geología lo que llamamos la geomorfología. Miramos la forma de la Tierra y ya tenemos un primer indicio de qué es lo que pasa en profundidad. ¿Se acuerdan de esta fotito que está acá abajo? Bueno, ya sabíamos qué era lo que pasaba ahí abajo sin hacer nada. Por supuesto, en una zona como la nuestra, la Plata, Buenos Aires, donde todo es horizontal, chato y sin ningún relieve, es difícil utilizar la geomorfología. No obstante eso, cuando vimos geotecnia, yo ya les dije, por ejemplo, que acá la avenida 122 es el límite entre dos formaciones geomorfológicas muy claras, la tosca, digamos, al lado de la Plata, y lo que llamamos la planicie de inundación del río de la Plata, que viene hace unos 10.000 años bañando y se está retirando cada vez más, pero ha venido bañando todo el trayecto que une la Plata con Berillo, con Ensenado. Entonces, la geomorfología o la geología, el primer dato de una investigación tiene que ser, por lo menos saber dónde estamos parados, saber que tenemos tosca abajo, o saber que tenemos, que estamos, no quiere decir que hay que llamar a un geólogo todos los días, pero si estamos en Berillo, sabemos que ahí abajo vamos a tener barrito, y si estamos en la Plata, vamos a saber que tenemos un suelo muy bueno. Ese es el nivel al cual yo digo que en todos los casos hay que conocer algo de geología. Bueno, ya después cuando empezamos a hacer investigaciones de las que ustedes ya más se imaginan, esto es la más simple de todas, acá está una extracción de muestras con un helicoide, o con lo que llamamos polo posero o posteador, para poner postes. Bueno, es la forma más elemental, digamos, de sacar muestras hasta 3, 4 metros, en las toscas duras nuestras no pasamos de 2 metros, 2 metros y medio, pero bueno, es un orden de magnitud. Por supuesto, ustedes han visto los ensayos triaxiales que hemos hecho, ahí necesitamos muestras inalteradas, muestras que tengan su estructura. Ustedes recuerden, ¿no? Los suelos son partículas, en general resistentes, son mucho más resistentes que el mismo suelo, pero que están formando una estructura, y a nosotros lo que nos importa es la estructura. ¿Cómo está? ¿Más densa o más suelta? Es la diferencia entre que funciona o no funciona, ¿no? O sea que, con decir que tenemos una arena, no sabemos mucho para determinar una fundación, tenemos que saber si está densa, si está suelta, si está saturada, o sea, necesitamos algunas cosas más. Para saber si está saturada, no saturada, si tiene mucho contenido de humedad o no, podemos sacar una muestra alterada, se llama, con estos mismos, con estas mismas herramientas, o para saber la granulometría, para saber los límites, ¿se acuerdan? Límites de Atterberg, límites líquidos, límites plásticos, que había que mezclar toda la muestra, llevarla a un contenido de humedad alto y mezclar toda la muestra, amasarla. Entonces, ¿para qué querríamos una muestra inalterada para hacer esos ensalos? Lo mismo una granulometría, vamos a hacer pasar todas las partículas por un tamiz, bueno, que venga la muestra como venga, lo que nos importa es que no mezclemos partes de la muestra, pero si es representativa del conjunto, sería suficiente. Cuando ya necesitamos hacer otro tipo de estudios de mayor profundidad, bueno, profundidad en, precisamente en profundidad, en más metros, estos son, si alguna vez han pasado por las obras, estudios de suelos, acá en la ciudad de La Plata, en un puente, en cualquier lugar, la forma convencional de hacer un estudio de suelos es con el esquema este que está aquí, que nos va a llevar la próxima transparencia, diapositiva. Se pone un trípode, acá se ven dos patas, la tercera estaría del lado que se está sacando, que se está dibujando el esquema. Se tiene una cañería, que es esta, desde acá hasta acá abajo, son caños, son cañas, en el fondo hay una herramienta y se pega, esto para hacer la perforación, después vamos a ver cómo sacamos la muestra. Pero para hacer una perforación más profunda, para llegar a sacar una muestra más abajo, digamos, con esta forma, de esta, con esta forma de hacer ensayos, de hacer investigación, se puede llegar a 100 metros, en algún caso un poco más. Lo más común para hacer estudios de suelo, para vivienda, 8 metros, 6 metros de profundidad. Es bastante habitual investigar hasta 20 metros, 25 metros con estos equipos. Y bueno, si uno tiene que ir a hacer un pozo de 100 metros, ya tiene que ir un poquito más equipado, digamos, con equipo, con gente que tenga más fuerza, digamos, porque casi todo esto van a ver, es todo fuerza. La perforación misma se hace, como dije, a percusión, se pone acá una herramienta que suele llamarse de cola de pescado, es como la cola de un pescado, como aplanado en un diámetro, y por allí hay un orificio donde sale agua, donde se le manda agua, el agua se manda con esta bomba, se toma acá estaría indicando que el agua está saliendo por acá, pero después vamos a ver que sale por otro lado, y cae en la cubeta, entonces uno la recupera, pero acá tendría que dejar caer el detrito, porque a medida que uno va perforando, y va golpeando, y va girando esto, y va mandando agua, con esta bomba por acá, manda agua, esto obviamente es una válvula rotativa, ¿no es cierto? Porque si no la manguera se enrojaría toda, porque esta cañería se va, se va, va girando, va girando, y la van levantando, y van pegando. Hay dos videos que les voy a incorporar, que les incorporen la documentación, uno se ve precisamente este método, les pido que lo miren, va a ser, mirar ese video, va a ser bastante más ejemplificador, que este cuento que le estoy haciendo yo, que me está costando, sobre todo que no tengo las manos para que ustedes me vean, entonces uno tiene que estar describiendo esto muy bien, y a veces no es tan fácil, o bueno, uno no sabe hacerlo. Esta cañería, se la toma de una, con una soga, podemos ver esa soga como funciona, este, o sea, se levanta y se baja, o sea, con esta soga uno puede levantar y bajar, con un motorcito, con un rendío que tiene el equipo. Y acá mandamos agua por adentro, por dentro del caño, con esta, como dije, esta válvula esférica, y en la punta tiene unas salidas, ahí en la cola de pescado, tiene una salida, el agua, y la cola de pescado es como un cincel, ¿no? Un gran cincel, y entonces pegando, y como dije, girando y mandando agua, el agua vuelve por aquí, sale, cae en esta cubeta, entonces, esa es la, digamos, la forma de perforar en profundidad. Esto es para perforar, hasta acá nos sacamos muestra, ¿qué muestra sacamos? En este tachito, nos queda la granulometría, si fuera roca, es lo que los geólogos llaman cutting, cortar, la roca cortada, los pedacitos, o sea, sabemos, podemos saber, si es arena, sabemos, si es grava o limo, podemos saber, pero ya viene toda lavada, los pinos vienen lavados, viene, digamos, la, el agua vuelve sucia, y el agua sucia es porque está trayendo coloides en suspensión, y arcilla en suspensión, bueno, o sea, la muestra que queda acá, no sirve para nada más que para hacer una primera aproximación visual, esta no la podemos llevar para hacer el límite líquido, porque sale demasiado, alterada, totalmente rota, totalmente amasada, y más que eso, hasta clasificada, porque cuando viene el agua, llevándola hacia arriba, primero salen los limos, y la arcilla, después arena, y a veces, si hay grava, no se puede levantar y queda abajo, bueno, en la, para tomar la muestra, se utiliza una cuchara normalizada, y se hace un ensayo normal de penetración, Standard Penetration Test, es una norma, una norma americana, y hay una norma IRAN, la 10.517, que lo está normalizando, esto siempre digo lo mismo, a pesar de que se llama ensayo normal de penetración, es el menos normalizado de todos los ensayos en el mundo, cada uno hace su variante, ahora en los últimos años en Argentina, se está intentando volver al mundo, digamos, el mundo empezó con esta sacamuestra, ahora, que este, 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 este ensayo, si todo va por el lado que les digo, que no creo en la Argentina, va a faltar mucho tiempo todavía, este ensayo va a empezar a caer, va a caer en desuso, o sea, ahora tenemos conos estáticos, el mundo está yendo para otro lado, después vamos a ver por qué nosotros no, y, pero nosotros también tuvimos un, un inicio renegado, renegado, o sea, nosotros estuvimos alrededor, diferente al mundo, el mundo empezó con esta STM, con un sacamuestra de 35 milímetros, 3 centímetros y medio, 90 centímetros, perdón, 45 centímetros de longitud, en 3 tramos de 15, en 3 tramos de 15, y, lo que se hacía, se roscaba, o se hace, se rosca este, sacamuestras en la punta de la varilla, o sea, después que se termina de perforar, que se, que se, se pega con la cola de pescado, se, se, deja un buen rato, agua saliendo, o sea, el agua para qué, para que limpie todo el pozo, una vez que el fondo, todo el fondo del pozo está limpio, se saca la cola de pescado, se pone esta herramienta, roscada aquí, se apoya en el pozo, y se pega, se golpea, con un martillo normalizado, ya lo vamos a ver, y se hincan, 45 centímetros, de este sacamuestra, se llama sacamuestra, se llama cuchara, se llama, esto, esto, a esto se le llama zapata, o zapato, esto, acá hay una rosca, acá hay un caño, inicialmente era un caño partido, y acá hay otra rosca, cuando uno desenrosca esto, y desenrosca esto, el caño de este partido, se abre, por la mitad, y quedan, tres, o queda, el testigo, el testigo, perdón, testigo se llama rocas, acá queda la muestra de suelo, para que uno vea, y sale relativa, sale con un diámetro de 35 milímetros, relativamente, bien, una, un avance que se hizo en la Argentina, poner aquí adentro, unos tubitos de plástico, de PVC, tres tubitos de 15 centímetros cada uno, entonces cuando uno saca, la muestra de ahí adentro, salen los tres tubitos, no necesita tocarla, por supuesto para muestrear, para ver la muestra, hay que romper el tubito, bueno, otra situación que tiene, una novedad, digamos, esto es, esto es un perno que pasa de lado, esto es un orificio, un perno que pasa de lado a lado, que no deja que esta bolita que está acá, esto es una pelotita, una bola de acero, que está apoyada en este, en este descanso, digamos, en este asiento, ¿no? Entonces, cuando vamos metiendo el sacamuestra para adentro, esta bolita se levanta, y por aquí sale el aire, cuando vamos a levantar la, la, el sacamuestra, esta bolita, se hace vacío acá, se pega a este asiento, y entonces aquí se hace, hace vacío, y logra que la muestra se levante, salvo en arena, muy, que no tienen materiales finos, que estén saturadas, bueno, ahí es difícil, ahí hay que buscar otro tipo de muestreador, no es fácil muestrear arena, en algunos casos, ni se muestrea arena directamente, ¿no? Porque no se puede, sobre todo arena bajo agua, arena suelta bajo agua, es imposible, es muy difícil, extraer con un, con un sacamuestra, así, pero para suelos que tengan un poco de cohesión, esto funciona, y uno lo lleva al laboratorio, y tiene tres tubitos de 15 centímetros, por, este, por 35 milímetros, de, de diámetro, por supuesto, ya se han dado cuenta, que la, la primera medida que sacamos de acá, es el número de golpes, por eso el Standard Penetration Test, el primer dato que uno saca de acá, además de poder llevarse la muestra al laboratorio, es cuántos golpes tuvo que aplicar, para hincar estos 45 centímetros, de un martillo normalizado, bueno, acá hay un poquito más, el tema de la caída, y, esto viene de la norma americana, ellos usan esto que se llama un renvío, un malacate, un renvío malacate, acá está, esta es la barra de perforación, esta es la cañería que llega hasta abajo, se le pone acá arriba, se saca, porque obviamente acá había, vieron que había una válvula, acá había una, una válvula, digamos, esta es la camisa, que es la parte de afuera de esta, que a veces se pone, a veces se no, a veces no, en la parte superior, en general, siempre se pone una camisa, después está la tubería, que va hasta abajo, acá se desenrosca, esta masa, y se enrosca esa válvula giratoria, que habíamos visto, con eso se perfora, cuando uno deja de perforar, saca la válvula giratoria, pone esta masa, y esta masa, a su vez, tiene una guía, un orificio, con que entra otra varilla más chica, y uno la puede levantar, mientras la guía esta no salga, y la tira, desde cierta altura, una masa que conocemos, 63 kilos, la tiramos de 76 milímetros, sobre la cabeza de golpeo, 30 pulgadas, la tiramos sobre la cabeza de golpeo, y vemos cuántos centímetros baja, o sea, se levanta, se larga, cuando llega a los 76 milímetros, se la tira, y, cuando golpea aquí, este caño baja, y se mide cuánto bajó, entonces se cuenta, cuántos golpes, hay que hacer, para que esto baje, los 45 centímetros, los primeros 15, se los cuenta, como de, digamos, de acomodamiento, el fondo del pozo, pudo haber quedado, por más que uno lo limpia, pero el fondo del pozo, queda con material, a veces no se puede levantar, todo el material, entonces los primeros 15 centímetros, se, se cuentan, pero no se tienen en cuenta, en el conteo, y los segundos 15, o sea, los números de golpes, para hincar, los segundos 15, eso es lo que se llama, el N, el número de golpe, el número de ensayos, de penetración, en muchos casos, lo van a ver como, N, F, N, fill, de campo, o N, de K, o N, C, si alguien lo quiere traducir, en general las cosas no se traducen, porque si no hacemos confusiones, pero bueno, que quiere decir N de campo, es el número que yo conté en el campo, después vamos a ver que tiene correcciones, en este esquema, y por eso esto, que no es tan importante que sea antihorario, u horario, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto pasa por acá, pasa por una polea, la soga esta que levanta el pilón, este, pesa, 60 y pico, 63 kilos, la soga que pasa por acá, pasa, vuelve por una polea, y se enrosca en un alacate, en un cilindro de madera, que gira, permanentemente, con un motor, gira permanentemente, el operador le da una vuelta y media, o dos vueltas, en un sentido o en otro, esta es una investigación que habían hecho, a ver si era distinto, bueno, se da un par de vueltas, y, y entonces, cuando el operador, tira de la soga, esta soga hace fricción, contra el malacate, y el malacate, arrastra a la soga, y la levanta, y con este hombre, con esta manito, que no, y en la forma que está, puede levantar 70 kilos, podría, pero no de esta manera, solamente con, generar que acá haya fricción, se produce el, digamos, la fricción misma, un esfuerzo, y entonces, la, la, la soga, se enrosca, y, el pilón, la pila esta, se levanta, cuando el operador, la ve pasar, por la altura de caída, que tiene que tener, que son 76 milímetros, cuando la ve pasar por allí, larga la soga, larga la soga, en realidad, la largo un poco antes, ella tiene la mano, la largo un poco antes, para que, la, la altura de caída, llegue hasta ahí, y en el momento que la larga, la pila cae, y así es como cuentan los golpes, esta es una forma, parece rudimentario, es lo que yo les decía, esto si, si salimos, hoy a, bueno, hoy no, porque ahora no trabaja nadie, si salimos a, a ver obras en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, el 90% de los casos, se va a trabajar con este tipo de, de equipamiento, como dije, bastante rudimentario, no, bueno, creo que de acá no nos, los argentinos, ya hemos hecho algunas, mejoras, mejoras o empeoras, la, se cambió, o sea, lo que el mundo era un sacamuestra, partido de 25 milímetros, lo transformamos, en un sacamuestra, de 50 milímetros, interno, 50 milímetros, interno, con zapatas intercambiables, que en la, que en la práctica, no se cambian nunca, se usa siempre la misma, que la, hay una más corta, una un poco más larga, y otra más larga, para distintos tipos de suelos, siempre usa, siempre se usa la del medio, por lo menos lo que yo he visto, y en algunos casos, la más corta, pero la del medio, acá también, hay una zapata, que se puede extraer, zapata, o zapato, que se puede extraer, y entonces queda, el tubo, pero el tubo ya no es partido, este tubo si ya tiene, bueno, en realidad, no lo dije, pero desde que le empezaron a poner, tubos, de PVC, al anterior, al de 35 milímetros, adentro, tampoco los, los hacen partido, porque, son, más débiles, digamos, para los golpes, los duran menos, entonces, una vez que pusieron, tubos de PVC adentro, que no era necesario, abrirlo, para ver la muestra, sino que la muestra, sale por la punta, ahora, tampoco, los de 35 milímetros, o sea, los anteriores, son partidos, este definitivamente, este ya, no nació partido, sino que, tenía, tiene un cilindro, de estos, de los 45 centímetros, y ahí adentro, tiene los tres tubitos, los tres tubitos, de 15 centímetros, de 15, de PVC, y, por supuesto, el PVC, está un poquitito más adentro, acá hay una muesca, ¿no?, para que entre, el tubito de PVC, adentro de este otro, la bolita atrás, es la misma, bueno, lo que cambia, entonces, es, el diámetro, básicamente, y la zapata, ¿cuál es la ventaja de esto?, acá hay un índice de alteración, que es, la relación, entre los diámetros externos, e internos, entonces, obviamente, cuanto más grande, es el diámetro, menor es el grado de alteración, ¿qué dijimos al principio?, estábamos, acá obtenemos muestras, con menor grado de alteración, ya podíamos hacer otra cosa, que no fuera el límite líquido, y, 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 análisis cronométrico, durante mucho tiempo, yo diría los últimos 50 años, se han usado estas, estas, estas cucharas, para sacar muestras, y hacer ensayos triaxiales, lo que, los ensayos triaxiales, que hemos visto, en el laboratorio del Mecasur, son extraídos, con este tipo de herramientas, alguna vez, se ha usado también, el de 35 milímetros, ustedes se imaginan, que algo ha entrado, acá adentro, a 30 golpes, para encar, digamos, 30 golpes, para encar los 45 centímetros, este, no, digamos, la alteración, que hay en esta, en esta muestra, es grande, entonces, el resultado, que uno tiene, no es muy bueno, pero bueno, uno de 50 milímetros, es mejor, que uno de 35, y así, se estuvo trabajando, durante mucho tiempo, yo les dije, en geotecnia, que la tosca, era un material, muy heterogéneo, y, en nombre de ese material, tan heterogéneo, se empezaron a hacer, ensayos escalonados, también se los comenté, en geotecnia, o sea, que con una sola muestra, se hacían, tres etapas de un ensayo, con tres presiones, de confinamiento, distintas, y bueno, eso, era un poco un ensayo, era la novedad, del ensayo argentino, por la tosca, que teníamos, y entonces, se usaban, estas muestras, de 50 milímetros, que eran más, más aptas, para hacer ese tipo, de ensayo, así, estuvimos trabajando, durante mucho tiempo, y en los últimos, dos o tres años, el CIRSOC, ya sacó, una norma, que creo que todavía, no está promulgada, pero ya está, a la luz, de, de, muestras inalteradas, no se pueden hacer, con ensayos, sacados a golpe, o sea, ensayos, perdón, ensayos, sobre muestras inalteradas, no se pueden sacar, con las muestras, sacadas a golpe, sino que hay que tallarlas, o hay que rotarlas, hay que sacar, otro tipo de hacer, otro tipo de novedad, la práctica actual, es que todavía, seguimos trabajando, de esta manera, estamos en la transición, si quieren, y como estuvimos, en los últimos 50 años, 50 años, desde que esto empezó, no es que antes, había otra cosa, bueno, esta es la otra novedad, bueno, no es Argentina, pero en el mundo también, es otra de las cosas, que se, utilizan de una, o de otra manera, no sé, si durante la grabación, les dije, yo les dejo dos videos, y véanlo, por favor, así, así, sí, sí, la, digamos, la otra diferencia, entonces, que tenemos, es que, este es el pilón, ¿no?, el pilón, en planta, y en un corte, acá se ve una vista, perdón, este es el pilón, y esto es donde golpea, ven que tiene un agujerito pasante, entonces, esto se pone, ahí adentro del agujerito pasante, se levanta de acá, el pilón, cuando llega a los 76, se lo larga, con este, con este gancho, ven que, cuando uno tira de acá, gira respecto a este punto, esto se levanta, y esto cae, entonces, el, la, la caída es mucho más franca, es una caída libre, o sea, cuando, ¿cómo, cómo trabaja el operador? Bueno, con la soga, levantándolo, igual que antes, con el mismo reenvío, pero cuando ve pasar por acá, la, la marca de la caída, tira, y esto cae, sin que vuelva rozando, ¿no?, en el tambor, en el tambor, del, del, del malacate, yo siempre acá cuento, una anécdota, no sé, en la, en la anterior crisis, en el 2001, fui a trabajar a Centroamérica, y, unos meses, y, precisamente, lo que tenía que hacer, entre otras cosas, controlar unos, estos ensalos, ir a ver, estos ensalos, bueno, yo ya había visto mucho de esto acá, ya es más, ya había dejado de preocuparme por el ensayo normal de penetración, cuando uno empieza en estas cosas, lo primero que mira es el ensayo normal de penetración, este, después, bueno, ya, ya, no, no le da más, más bolilla al asunto, este, y bueno, iban, estaban trabajando en unos cañaverales, altas, cañas altas, cañas de azúcar altas, entonces no se veía, y se escuchaba el ruido nada más, íbamos caminando, bajamos de la camioneta, íbamos caminando, buscando el, el equipo, yo escuchaba algo raro, digo, ¿qué están haciendo? no, ensayo de penetración, yo no escuchaba el ruido del ensayo de penetración, estaba un golpecito muy, muy, muy suave, entonces cuando llego, lo primero que hago, voy a ver, estaban con el reenvío, la verdad que en la Argentina, se usaban poco y nada el reenvío, se usa el disparador, se usa este disparador, con esto, la caída es más seca, y bueno, cuando yo empecé a hablar ahí con el operador, pero ustedes siempre lo hacen así, no incorporan un, 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 un disparador, bueno, nadie sabía nada del disparador, ni sabían que existía, entonces yo digo, no, no, esto no puede ser, porque yo escuchaba muy, 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 el, el, el golpe, muy suave, entonces, en realidad estaba haciéndolo un ayudante, después el, el perforista, el principal, se dio cuenta que estaban haciendo las cosas mal, y agarró en la soga, y cuando agarró la soga, la alargaba más, más rápido, y la soga, eh, este, se desenroscaba también más rápido, sin hacer fricción contra el maracate, y bueno, ahí me di cuenta de lo que estaba pasando, digo, no, ustedes tienen que hacer con disparador, y bueno, después vino el ingeniero, me dice, ingeniero, acá no se usa disparador, acá usamos la, la norma STM, y con el, con el reenvío, y esto se hace así, los americanos usan todos con el reenvío, después vamos a ver la energía que ellos aplican el 60%, de la teórica, y nosotros, con el disparador, aplicamos el 90%, pero hay algo peor, que es lo que yo noté, la segunda vez, cuando fue el operador, que sabía un poco más, lo largaba un poco mejor, y el ruido era un poco más fuerte, pero no podemos estar, o bueno, no se, no se debería estar dependiendo, de las ganas que tenga el operador, de largar o no largar el reenvío, ¿no? Creo que usar este dispositivo, es algo más, útil, en la Argentina, usar el dispositivo, este, este, este disparador, es mejor que uno usar ese reenvío, que acá prácticamente no se usa, algunos lo usan igual, pero prácticamente no se usa, cualquier cosa que uno haga, o sea, obviamente, el, el, el ensayo se llama normal de penetración, entonces, si uno dice, SPT, la ICT metal, bueno, ya tendría que ser suficiente, como para decir, esto está normalizado, como no es así, en los ensayos, y ustedes, cuando, cuando reciban ensayos, de alguien, no les toca trabajar en la geotecnia, seguramente, pocos de ustedes, podrían hacerlo, por cuestiones de mercado, mismo, este, pero si, van a comprar, información, van a comprar estos ensayos, para hacer sus obras, y en ese caso, hay que ser muy cuidadoso, que le digan, qué es lo que, qué ensayo de normal de penetración, con qué saca muestra, con qué altura de caída, lo que, se corrige o no se corrige, con estas correcciones, que van a ver ustedes, o sea, que, usa disparador, no usa disparador, o sea, hay que asegurarse, porque si no, en un edificio, para la ciudad de La Plata, ya conocemos todo, la Tosca, estamos en la Tosca, que tiene más de 30 golpes, o estamos en el barro de Ensenada y Berizo, que tiene 3 golpes, entonces, ya no le podemos errar, pero, si estamos en una situación, una obra más importante, una obra que tiene más requerimientos, hay que ser muy cuidadoso, de que a cada uno, de los, del número de golpes, se lo, corrijan, por estas cosas, y alguna mala energía, que acá no está, este es el valor, este por ejemplo, es el N corregido, que es el N de campo, o el N fir, que le dije, una corrección, que es por el confinamiento, el confinamiento, ¿por qué? si el suelo está más abajo, va a tener más golpes, que si está más arriba, y el suelo es el mismo, entonces, se corrige con la, con la, el confinamiento que tenga, ya vamos a ver, que fórmula, esta es una de las más importantes, y después, por la energía del martillo, bueno, acá podría, acá puede entrar la energía del martillo, acá si ponemos 45, ponemos 90, nosotros tenemos que poner 90, no 60, el factor de longitud de la varilla, no es lo mismo, estar perforando, a 20 metros de profundidad, que a 5, la energía llega mejor, porque si no, va tocando contra las paredes, el factor de revestimiento interno, una cosa que tenga camisa, y otra cosa que tengamos suelo, el diámetro de la perforación, no es lo mismo, tener una perforación más grande, donde las paredes no se rozan, no se rozan contra las paredes, o tener una machica, bueno, todas estas correcciones, no vamos a entrar en detalle de todo esto, ustedes no se los van a acordar, yo tampoco me los acuerdo, pero si sepan, que lo importante es tener, el ensayo normal de penetración, ¿cómo lo hiciste de normal? Esa es la pregunta, ¿qué hiciste de normal? ¿qué es para vos normal? Entre las correcciones que le dije, una de las más importantes, era esta, la de, por confinamiento, o sea, vale 1 para una atmósfera, 1 kilo por centímetro cuadrado, y fuera de esa profundidad, hay que corregirla, una de las correcciones, más conocidas, bueno, es la de Schempton, 2 sobre 1, más RS, donde RS es sigma prima B sobre la presión atmosférica, la presión atmosférica, que es lo que da las unidades, sigma prima B, la profundidad a la cual estoy, voy variando la profundidad, y varía la corrección. Bueno, este es un trabajo muy importante, que se hizo en la Universidad de La Plata, lo hizo el ingeniero León, y que era el anterior profesor, de mecánica de suelos, de geotecnia, hicieron ellos en el laboratorio, una investigación, donde, para distintas alturas, de caída, dentro de las que se debe usar, midieron la eficiencia con el disparador, 90%, y midieron la eficiencia con el rendío, perdón, acá, por acá, anda en el 60%, o sea, que cuando un americano, un norteamericano, hace un ensayo, le ponen 60% de la energía, y cuando un argentino, hace un ensayo, le ponen 90% de la energía, por supuesto, le va a dar distintas cosas, el que le puso más energía, le va a dar menos golpes, la resistencia es menor, bueno, esto, durante mucho tiempo, no se, no se, tuvo en cuenta, ahora se le está dando más, más, importancia, y hay otra cosa, que no es lo mismo, o sea, los que usaron el rendío, dijeron, no, nosotros usamos el rendío, porque, la energía, que le aplicamos, al sacamuestra más grande, de 50 milímetros, es equivalente, a la energía, que le aplicamos, al sacamuestra más chica, entonces, entonces, bueno, poner el rendío, y poner el sacamuestra más grande, es equivalente, bueno, esto que nació así, hoy, hay como dije, un montón de fórmulas, que son las que acabamos de ver, para hacer correcciones, un poquito más sofisticadas, mi opinión, es que uno no le puede, le quiere sacar a este ensayo, y ya vamos a ver, que uno le quiere sacar a este ensayo, mucha precisión, pero la verdad, que son tantas las variables, y las cosas que pueden no salirnos bien, y las cosas que se hacen mal, en el campo, y demás, que uno no le puede dar, tanta importancia a esto, la diferencia, entre 30 golpes, y 10 golpes, está bien, pero si no, porque este tiene 32, y este tiene 30, estamos equivocándonos, no es esa la precisión, que esto tiene, como dice acá, también hay, hay un montón de otros, aditamentos, que son, conos estáticos, conos dinámicos, que se entra a golpe, pero un cono, ciego, en vez de ser un caño, así, hincado, por supuesto, con eso no se saca muestra, y bueno, hay correlaciones, en todo el mundo, para lo que uno quiera, o sea, los investigadores, tienen, tienen para investigar, con esta materia, bueno, esta es, la correlación, esta, el CN, que habíamos visto, de todos los investigadores, el de Schenfo, este tema mismo, bueno, que todo el mundo más recomienda, y, por supuesto, pasa por uno aquí, para distintos, para distintos, valores de profundidad, que es donde está la presión, tenemos distintos valores de corrección. Este también está, en la bibliografía, las distintas correlaciones que hay, entre el número de golpes, pero este es para 45 de energía, en función de phi, en realidad, y acá viene, viene el tema complejo, digamos, vamos a ver, este es el primero que vemos, después hay otros, uno, entra, como, por ejemplo, en las arenas, yo les dije, muy difícil sacar muestras de arena, y cómo hacemos entonces, para ensayarla, bueno, la ensayamos en el campo, sacamos el número de golpes, y con el número de golpes, salimos acá, y tenemos el valor de phi, pero claro, ¿cuál golpe? 60, como hicieron los americanos, 45, el de campo, 90, que es el nuestro, entonces, también, hay que tener mucho cuidado, porque de 45 a 60, hay una linda diferencia, ¿no? perdón, 45 a 90, de 60 a 90, 60 a 90, hay un 50%, entonces, y de 45, obviamente más, entonces, distintos investigadores, hicieron, cuando se pone acá, N1, 45, es el N, que está corregido, por presión atmosférica, pero para 45 centímetros, de, 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 de energía, bueno, ahí es cuando uno, empieza a tener problemas, para usar, todas estas correlaciones, como dije, no sacamos muestras de arena, hacemos números de golpes, y, con, ese número de golpes, queremos sacar, el, el ángulo de fricción, o queremos ver si el suelo, se, se licúa, ya vamos a ver que otras cosas, se pueden hacer, pero, si, la, la energía que aplicamos es distinta, el, el resultado que vamos a obtener, obviamente va a ser distinto, y podemos tener, el problema, medianamente serio, eh, además vemos, ¿no?, aún para la misma investigación, la diferencia que hay entre uno, y otro, entre un investigador y otro, casi para lo mismo, ¿no?, entonces, casi todas las, las, eh, recomendaciones, son en base al N60, N60, bueno, casi, 25, me erró, le erré en esto, pero, so, para N60, en general, le erré con el ejemplo, ¿no?, porque en otro, por ejemplo, todo lo que se hace con sismo, se hace con el N60, claro, porque el N60 es la energía que usan los norteamericanos, si nosotros usamos la de 90, bueno, tenemos que corregirlo a 60, ¿no?, tenemos que corregirlo, si no, nos vamos a estar equivocando, otra curva, esta también se hizo en la Universidad de La Plata, este, para que vean, en una misma, en una misma, esta con el N de campo, ¿no?, en la misma planilla, este, en la misma, en el mismo gráfico, hay diferencia, casi 30%, acá, 22, en la tangente de FI, ¿no?, en la tangente de FI, que es la resistencia, en la tangente de FI, hay diferencia importante, entre el valor más alto, y el valor más bajo, ¿qué información me está dando? Bueno, vamos a decir que tampoco no es ninguna información mucho peor, que la que obtenemos en los ensayos triaxiales, el ensayo es muy preciso, lo que hacemos en la cámara triaxial, lo podemos medir con dos decimales, el tema es traer la muestra, ¿no?, o sea, este error, de 27, 29, 22%, es algo habitual, en este tema, eso es lo que yo, y si alguien les dice una cosa distinta, no le crean en principio, ¿no?, puede ser que en una investigación, se hagan cosas más, más refinadas, pero la realidad es que, en el ejercicio diario, estas diferencias son, son razonables. Bueno, esta transparencia, tendría, si bien no es exactamente igual a la que vimos, lo vimos en el método de Smerman, recuerdan, para calcular los asentamientos debajo de una fundación en arenas, ¿se acuerdan que el problema que tenían las arenas, era que tiene un módulo de elasticidad variable, aumenta con la profundidad, al estar más confinada, tiene más módulos de deformabilidad, por lo tanto, no se puede aplicar la teoría de la elasticidad, y se usaban estas fórmulas empíricas, el asentamiento en función de una sumatoria, dividiendo esto en pedacitos, y en cada de una de ellas, entraba un I sub Z, que era este gráfico, este triángulo que está, no, un trapecio y un triángulo que está aquí, pero entraba E en cada nivel, que es variable en función de, por supuesto, el número de golpes, perdón, de la densidad y del confinamiento que tenga, y hay correlaciones que llevan a esto, el módulo E es 2,5 de, el cono, este, el QC, es una información que nos viene de un cono estático, que ya lo vamos a ver, y que, si se usa SPT, hay que usar esta, esta correlación entre este y este, pero en definitiva, yo con el número de golpes, calculo el asentamiento, ¿qué dato necesito acá para calcular el asentamiento? El número de golpes, ¿en realidad tengo el E? No, el E viene de la teoría, pero el E yo no lo mido, yo mido el número de golpes, entonces, el, el SPT es método de diseño, ya lo habíamos visto sin saber que era el SPT, bueno, ahora, lo sabemos un poco mejor. Esto es muy importante, el SPT ha crecido muchísimo, por allá por los años, 70, cuando, un tal Bolton Seed, este que está acá, desarrolló toda una teoría de California, desarrolló toda una teoría de función, bueno, no el solo, pero fue la cabeza, en función de, el número de golpes, entramos con N1, 60, ¿ven? ahora le tiene que resultar conocido, ¿no? que es N1, 60, R1 porque está corregido, por el resto de las cosas, y 60, ¿por qué? y, porque no es en EFIL, no es el de campo, y 60, ¿por qué? y, porque, aplicando, esto se hizo, esta investigación, se, se llevó a lo que han hecho los americanos, que usan 60% de energía, acá hay puntos de todo el mundo, esto es, el tau de rotura, sobre la presión normal efectiva, sigma prima, sobre tau, que genera rotura en un sismo, todo lo que está acá arriba, se, digamos, tiene problema de licuifacción, todo lo que está acá abajo, no, para distintos valores de contenido de fino, 35% de fino, a medida, que, que, la cantidad de fino es mayor, es menor la posibilidad de licuarse, un suelo con 20 golpes, ya no se licúa, con 35% de fino, pero bueno, estas son, son investigaciones que se han, y varían todos los años, en todos los congresos, tenemos algunos puntos más por acá, que alguien termina sacándolo afuera, perdón, si le cae alguno afuera, por ahí cambia, la conclusión, otra, parecida, también de, eh, donde está, como digo, el N, el N, el N, el N, el N, el N, 60, y la resistencia al corte de rotura, no sé, no licúa, suelos que no se licúan, suelos que se licúan, y el límite está por acá, según el contenido de fino, al tener más fino, como digo, se licúa menos, y acá en este lado, tenemos la, la tensión, digamos, de cizallamiento, la, perdón, la, la deformación específica de cizallamiento, en función también, de, eh, el número de goletas, esto llevado a un determinado sismo, digamos, bueno, habría que entrar a, a analizarlo, todo esto, lo tendríamos que hacer varias clases, para, para aprender este tema, bueno, ahora pasamos a otro mundo, a un mundo un poquito, vamos a pasar a un mundo un poquito más, más nuevo, si bien esta primera transparencia no, esta primera transparencia también es de los años 80, y bueno, mostraba distintas formas, de trabajar con distintos conos ciegos, que uno los puede entrar, o a los golpes, o haciendo un esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, en este tipo, uno hace, empuja, y en este mismo, empuja, y bueno, este también, y este también, uno empuja la punta, por separado, de lo que empuja el fuste, entonces, tiene el esfuerzo, que hace la punta sola, ¿no? Entonces, esto, la fuerza, lo, mide la, el esfuerzo, que hay que hacer, para hincar, por ejemplo, 5 centímetros la punta, la presión, obviamente, hoy tenemos sensores, con los cuales, vamos midiendo la presión, en forma continua, ¿no? Un avance continuo, de los contos. Estos conos, en realidad, se usaban, por ejemplo, yo todavía no se los dije, pero uno de los suelos más difíciles, le dije, los suelos difíciles de muestrear, son las arenas, para sacar muestras, pero con estos conos, las resolvimos, las resolvieron. Ahora, cuando tenemos gravas, de 2, 3 pulgadas, 10 centímetros, de diámetro, o más, ¿cómo hacemos para muestrear eso? ¿Cómo hacemos para llevar eso al laboratorio? ¿Y el ensayo de penetración? ¿Y qué sacamuestra voy a poner? De 50 milímetros, si la muestra tiene, si la piedra machica tiene, o la más grande, tiene 90 milímetros. En algunos casos, se intentó, o se intenta, estos conos ciegos, porque en realidad, no es lo que a uno le preocupa, en general, no preocupan las gravas, sino que en algún momento, en algún lugar, ustedes saben, los ríos van trayendo regímenes de distintas, en distintos caudales, en distintas épocas del año, y por ahí dejan bolsones de arena, o a veces más finos, y bueno, encontrar esos bolsones de arena sueltas, más finos, es todo un tema, ¿no? Una obra, un tema de importancia. Pero, si uno deja un bolsón de arena, debajo de una presa, que se puede, en una zona, que pueda haber licuación, licuación o licuefacción, bueno, estamos en un problema, es un problema serio. Y bueno, una de las formas, es aplicarle, utilizar estos conos. Bueno, en las gravas, lo pasamos como podemos, y no le damos mucha importancia al valor, y cuando llegamos a las arenas, a un lentecito de arena, podemos darnos cuenta, de que, de que, tenemos un problema, arena, arena suelta, porque, enseguida nos vamos a dar cuenta, cómo avanza ese penetrómetro. Pero, digamos, estos penetrómetros, yo les dije que esto es de la década del 80, o antes, ¿no? Vienen, son muy antiguos, pero, en los últimos años, yo diría, tal vez, 20 años, pero cada vez van acelerándose más, el conocimiento, parecido, los, CPT, el cono, o CPTU, que, que, incan, un caño como este, o como este, como este, en forma continua, y, van midiendo, por supuesto, tienen sensores de presión, en la punta, en el FUSP, y, además, tienen, celdas, de, U, para medir U, para medir presiones neutras, estos son los que llamamos piezo-cono, piezo-cono, es porque estamos viviendo presiones neutras, o, si no, el cono que, que mide, resistencia lateral, y resistencia de punta, acá hay una cosa, por si leen esto, de algún otro libro, y creo que acá no me equivoqué, pero, en general, se habla de cono de fricción, la resistencia de fricción, nosotros, esto viene, en el portugués, lo usan así, el ángulo de atrito, y bueno, este, también en el inglés, nosotros, cuando hablamos de fricción, hablamos de una arena, si este caño, lo clavamos en una arcilla, ellos dirían, la fricción en la arcilla, en realidad, a nosotros nos gusta más decir, la resistencia al corte, hoy, también hay, acá lo, ahora lo veo, me había olvidado decirlo, también hay, conos de estos, que mandan, ondas sísmicas, golpes, ondas sísmicas, para ver el rebote, el rechazo que tiene, también, obtienen información, del, del suelo, entonces, ahora, bajamos un caño, con el cual medimos, resistencia de punta, resistencia lateral, dicho fricción, en muchos casos, dicho siempre como fricción, aunque no sea friccional, pero para nosotros, es resistencia lateral, o de puste, y, presiones neutras, y todavía, mandarle, ondas sísmicas, y bueno, y, nos da una serie de información, que, hoy, en general, se, hoy, ya se, como es información digital, que viene en forma continua, hay posibilidades, con un software, ir traduciendo, esa información digital, a, la información que a nosotros, nos interesa, por ejemplo, que tipo de suelo tenemos, por ejemplo, que presión neutra tenemos, por ejemplo, que resistencia al corte, tenemos, que resistencia al punto, ¿qué? El aparato es, bastante simple, en el país hay uno, hasta donde yo sé, puede ser que ahora, en el interior, me parece que hay alguno más, pero hay uno de estos, a pesar de que les dije al principio, que hace 20 años, que habíamos empezado, los brasileros han avanzado muchísimo, uno va a Brasil, y se encuentra con que los tipos, y va a los congresos, y demás, y lo mismo en Europa, las investigaciones, son a partir del CPT, o el CPTU, vimos el, para ejemplo, le sirve el método Smerman, que vimos recién, era para CPTU, como fue para CPT, fue desarrollado para eso, después, como vieron que los indios, de Sudamérica, todavía siguen usando el SPT, no solamente los indios, de Sudamérica, pero, los japoneses también, usan mucho, mucho el SPT, este, entonces, bueno, se hacen correlaciones, también, entre uno y otro, pero, ya pasamos de la correlación, de la correlación, entre dos parámetros, a una nueva correlación más, o sea, es la correlación de las correlaciones, cada vez, cada vez, el rango, de ancho, de curva, que tenemos, se va ampliando más, cada vez, el rango de error, que tenemos, se va ampliando más, pero bueno, como dije, en el país, como digo, hay uno, y el hombre que lo compró, este, está siempre protestando, porque nunca nadie lo llama, creo, que una de las cosas, por las cuales, el CPT, acá en la Argentina, no ha tenido mucho predicamento, es porque, gran parte del terreno, donde están las obras, más importantes, acá, en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, es esta bendita, tosca, que tiene una resistencia, muy fuerte, y que acá, que no se puede aplicar, este equipo, el equipo se levanta, no, no, no hay forma, de penetrar, un tubo de estos, en la tosca, para entrar 50 centímetros, se acabó, por lo tanto, ese un poco, es el motivo, creo yo, eso es una cosa, muy grande, que por eso, no ha avanzado, tanto, en los suelos, como el de Camino a Berizo, Berizo, Ensenada, en Doxud, ahí, funciona, y bueno, este único que hay, a veces, a veces lo usa, pero entonces, resistencia de punta, presión de poros, acá tiene un sensor, y fricción lateral, también acá dice fricción, hablamos de resistencia lateral, esto les va a servir, para cuando ahora, dentro de unas pocas clases, vamos a ver, capacidad de carga de pilotes, porque en principio, es el mismo, esto es hincar un pilote, en forma estática, o bueno, estos son estáticos, ninguno de estos es dinámico, acá hay un cilindro, que empuja para abajo, y imagínense esto, si uno lo pone en tosca, lo levanta todo esto, ¿no? Bueno, esto es importante, le pido que se pierdan unos minutos, para dar, esto es, una, lo voy a leer, se muestra un resultado típico, en el primer gráfico, en el primer gráfico, se tiene la resistencia de punta, QC, o sea, ¿cómo varía la QC con la profundidad? ¿Cuál es? Esta es la QC, carga de punta con la profundidad, mayor en suelos friccionales, esta es la novedad, esta resistencia de punta, es mayor en suelos friccionales, si uno va a poner un pilote en arenas, va a resistir, su principal resistencia va a estar por la punta, y menos por el fuste, o mejor dicho, la resistencia de punta va a aumentar mucho, respecto a la de punta, en las arcillas es al revés, la resistencia del fuste, es proporcionalmente mayor, que la resistencia de punta, por supuesto que todo depende de lo resistente que sea cada arena o cada arcilla, una arcilla débil va a ser débil en todo el lado, en la punta y en el fuste, y en la resistencia va a ser resistente en la punta y en el fuste, pero proporcionalmente en las arenas la punta resiste más que el fuste, y en las arcillas la arcilla resiste más, el fuste resiste más que la punta, entonces acá que representamos, representamos la resistencia de punta, en función de la profundidad, y el segundo gráfico que está aquí, cuidado porque no todas las representaciones son así, algunas están por separado, este por separado, con este otro, y esta es una novela también, ahora vamos a ver qué es, digamos, el aparato le larga la resistencia de punta, y la resistencia del fuste, o friccional como dicen ellos, acá ya vemos esto que les estoy diciendo, de que la arena y la arcilla resisten una a la punta y otra al fuste, fíjense, ¿qué tenemos acá? ¿qué dicen? Areia, Areia, Areia de Copacabana, esta es, acá tenemos una fuerte incremento de resistencia de punta, o sea, esta es la punta que cuando va pasando por acá, acá primero hay una costra, acá dice crosta, pero es una costra para nosotros más dura, más resistente, en arcilla mismo, yo esto se lo expliqué alguna vez que pasaba, en Berizo, en Ensenada, que los suelos se consolidaban por desecación arriba, y tenían una zona más dura, después sigue la resistencia de punta, también la de fuste, siguen aumentando con la profundidad, porque el suelo cada vez más abajo está mejor, y llega un momento en cual la de fuste no crece mucho más, y la de punta, miren lo que hace, y es que llegamos a la arena, y después sigue, suelo arcilloso, los portugueses son dignos para escribir, porque uno no los entiende, pero parece que estuvieran escribiendo un castellano mal escrito, adensada, que es adensada, que es más densa, sobre adensada, sobre consolidada, esa es la arcilla. Bien, ¿qué pasa entonces con el fuste? Esta es la de fuste, la de fuste viene, bueno, al final dejé de leer acá, vamos a seguir, y la de corte lateral, tausé, tausé, con mayor influencia en suelos cohesivos, tiene mayor influencia porque la otra tiene menos, esta fíjense cómo bajó, la resistencia de punta. Un segundo gráfico, este, es la relación entre la resistencia al corte local y la resistencia de punta, entonces, es esta, la resistencia al corte, dividido la de punta. Entonces, obviamente, esta baja acá, y esta viene más o menos paralela a las dos, y acá, esta sube, y esta baja, por lo tanto, esta baja, porque lo dividimos por algo mayor. Bueno, acá vemos claramente el tema de la arena, ya le apareció la arena, que indica qué tipo de suelo está atravesando, o sea, acá vemos, arcilla, arena. A veces este gráfico no está, bueno, pero uno no tiene que ver igual el problema, no tiene que ver, que cuando el pico se va, y la resistencia de fuste queda, o no aumenta tanto, no es que pasamos una roca y los dos tienen tierra, no, se va el pico, se va la resistencia de punta, y queda la resistencia lateral, y bueno, estamos en una arena. Entonces, este cociente indica que suelo se está atravesando, el tercer gráfico, este, representa la presión de poros U, la U, la medición de poros U que tenemos, por supuesto, acá no tenemos nada, esta es la presión, esta es la, la, la gama del agua por H, o sea, la hidrostática, esta es la hidrostática, en las arenas, la presión de poros, es similar a la hidrostática, en las arcillas, sin embargo, es mayor, porque hay un exceso de presión de poros U, generado por el cono al penetrar, ¿se acuerdan de la teoría de consolidación? Cuando aplicamos una carga rápida, el agua no puede salir, entonces, toma, toma presión el agua, y se descarga la presión efectiva, entonces, si esta es la presión, si esta es la presión hidrostática, o sea, lo que tiene un tacho de agua, el nivel de agua está acá, en las arenas, tengo una presión hidrostática muy, muy, parejita, ¿no? O sea, más o menos sigue este nivel, y en las arcillas, ¿qué pasa? Genera un incremento de presiones neutras mayores, ¿por qué? Porque cuando yo la deformo, se va a, se va a, va a achicar los, los vacíos, obviamente, porque yo estoy metiendo un caño, y se están achicando los vacíos, el agua entra en compresión, y como no puede salir rápidamente, indica que hay una presión mayor. Bueno, acá hay dos cositas más para decir, ellos se jactan, por supuesto, este es un ejemplo, Si yo en las arcillas, tengo una capita de, perdón, en las arenas, tengo una capita de arcilla, voy a ver qué pasa a este piquito, o sea, yo tengo una capita muy delgada, que en una investigación convencional, a veces no se puede sacar, en una capa de arena, que uno saca la arena como puede, ¿qué va a sacar? una lente de arcilla, entonces ellos dicen, ven, que yo no necesito sacar muestras, tengo más información de las muestras, sin retirarlas, y yo puedo detectar, sabiendo leer esta información, puedo detectar, que tengo una capita de arena, de arcilla, perdón, muy delgada, y es lógico, está bien, pero bueno, es como siempre, hay que tener experiencia, mucha experiencia en esto, saber leer estas cosas, pero bueno, son cosas que se obtienen, como dije, en el país todavía, no hemos avanzado por este lado, o en algunas obras sí, pero son los menos, hay otra cosa, que se puede detener la inca, y ver la velocidad de disipación, si yo en este momento, que llegué, que voy por acá, voy hasta acá, paro, la, la, el avance, que va a pasar, la presión, perdón, aquí, en la presión neutra, paro el avance acá, que va a pasar, y la presión neutra, va a empezar a descender, pero acá me interesa ya, cómo desciende en el tiempo, voy a empezar a tener, que desciende en el tiempo, en el mismo punto que estoy, pero en el tiempo, si desciende muy rápido, es una arcilla, no muy impermeable, si desciende muy lentamente, es una arcilla impermeable, ¿se entendió? Entonces dicen ellos, y tienen el algoritmo que lo hacen, de parar el avance, y medir las presiones neutras, medir el avance de las presiones neutras, o mejor dicho, retroceso, como van disminuyendo las presiones neutras, hasta llegar, hasta tender a la hidrostática, y sacan el C sub C, y el C sub U, ¿se acuerdan? Los ensayos de consolidación, entonces ellos dicen, además yo te hago un ensayo de consolidación, además de todo esto, no necesito sacar la muestra, y además hacemos ensayos de consolidación, la verdad que la teoría funciona, y digamos, lo que tenemos nosotros, no es mejor que esto, y como dije, yo creo que nuestro problema es la tosca, la tosca no entra nada de esto, entonces, ¿para qué lo voy a tener, si el 90% del estudio de suelo, que lo hago, lo hago así? Bueno, podemos ir todo, esto es, bueno, ya en el 2003, ya se entra con la fricción, y con la punta, y sacamos qué tipo de suelos tenemos, arena, limo, suelos sensitivos, orgánicos, gravas, por acá arriba, cuando tengo mucha fricción, y poca resistencia, perdón, mucha de punta, y poca resistencia, de fricción lateral, bueno, ando por acá, con el suelo 7, lo mismo, por acá, presiones neutras, estos son presiones neutras, aquí están, ¿eh? Obviamente, fíjense que estos son, referidos a, la, la de punta, esta sí, referida a la de punta, menos la resistencia, eh, la efectiva, en el terreno, en el sitio, ¿no? O sea, es el incremento de presiones que aplicamos, de punta, eh, y respecto a uno. Pero entonces, bueno, y, y entramos acá, con los valores que nos da, y sabemos qué tipo de suelos tenemos, tenemos, tipo grava, muy duro, arena, eh, yo, como siempre, cuando esto empezó a llegar, uno, decía, y esto funciona, funcionará, no funciona, ahora ya no tengo dudas que sí, que funciona, funciona bien, pero al principio decía, bueno, el día que me den el color del suelo, ya no les voy a creer nada, como digo, casi pueden sacar el color, ¿no? con esto, sin sacar el suelo, como, como una broma, ¿no? diciendo, bueno, ya si, si me dicen que sacan el color, ya no les creo, pero, la verdad que, como siempre, estas cosas, por ahí, inicialmente, eh, todo es teórico, pero después cuando se van, haciendo estudios, y se van viendo, y se van verificando, y, y realmente, se obtiene, buena información, a ver, yo siempre comparo, cuando, cuando, hablamos de, de geotecnia, y de investigación, a lo que pasa con la medicina, ¿no? o sea, vamos a ver otros métodos, más complicados que esto, vamos a ver algo parecido, a las tomografías, vamos a ver algo parecido, a los números de golpes, no, el número de golpes, ya lo vimos, perdón, las, no, no tenemos resonancia magnética, pero tenemos, sí, tomografías, tenemos, tomografías eléctricas, eléctricas, tomografías sísmicas, eh, hacemos análisis, químicos, hacemos, y, bueno, y todo eso, nos da una serie de información, muchas veces, contradictoria, muchas veces, muy, eh, con mucha amplitud, en las variables, y, bueno, y uno tiene que tomar una decisión, y yo les, les aseguro, que si uno tiene un ensayo solo, eh, bueno, tenemos un resultado, y damos una, damos una solución, y si tenemos 10 ensayos, no tenemos 10 ensayos iguales, no tenemos 10 resultados, coincidentes, tenemos 10 resultados, que nos dan un panorama, más completo, pero, no siempre, es información coincidente, y siempre, digo la misma cosa, supongo que a los médicos, cuando mandan a hacer análisis, de orina, de sangre, de, de tomografía, radiografía, ecografía, eh, si ellos tendrán información coincidente, como para decir, sí, vaya, yo perecé, ¿no? Y, bueno, y nosotros, nos encontramos con eso, tenemos un montón de elementos, algunos, como digo, no son coincidentes, y, en algún momento, tenemos que decir, bueno, vaya, opérense, ¿no? Vieron el caso de Condor-Click, el último ejemplo que vimos en la clase de estabilidad de taludes, es un ejemplo típico de la cantidad de investigación que se hizo, y que sin embargo no se llegó a determinar, y no tanto por impericia, bueno, yo estoy adentro así que no, 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 no puedo ser, no puedo juzgar tal vez muy, este, muy equilibradamente, pero, les digo que no se han cometido tantos errores como para estar en el lugar donde estamos, ¿eh? Una situación sumamente difícil desde la investigación. Bueno, volvemos al siglo XXI en Argentina. Estas son, vamos a ver ahora perforaciones con equipo rotativo, que es lo más parecido a lo que ustedes conocen de hacer con caladoras de pavimento, es traer muestras de pavimento en el camino, ¿no? En una ruta, en un pavimento. O sea, es, es, lo que se hace, se aplican tres parámetros acá, uno es la rotación, o sea, se hace rotar a la barra, que tiene un elemento abajo, que va desbastando la roca, esto que está dibujado acá es como un tricón, lo habrán visto en las películas esas petroleras, ¿no? De, como son como tres engranajes que van girando, y, pero, eso no saca muestra, esto la tritura totalmente, pero para sacar una muestra es poner la caladora de pavimento esta que yo les dije, en el, en superficie, y poner una allá abajo. Entonces, un movimiento es rotar, el otro es empujar hacia abajo, con estos cilindros hidráulicos, se empuja hacia abajo, igualmente el peso de la tubería, ¿no?, de la cañería, se empuja hacia abajo, y además se le tira agua, ¿no? También acá se le tira agua, y, entonces, con esas tres, con ese, manejando esos tres, esas, esas tres variables, digamos, vamos, perforando. La, el, sea que saquemos muestras o no, el, el detrito va subiendo, porque como se hace con agua, ¿no?, van dando agua, los pedacitos rotos van subiendo, van por acá, por esta zanja que está por aquí, que está acá extendida, cae a este pozo, bueno, mejor dicho, cae a este pozo, por la zanja esta viene al pozo, allí se decanta, se asienta, el geólogo puede ver, el tipo de roca que tenemos, ¿eh?, el cutting, como les dije hoy, y después pasa por este vertedero, agua limpia, y acá la bomba chupa el agua limpia, y la manda, perdón, la manda por acá, por esta bomba, acá hay un culmón, para evitar los golpes de la bomba, va el agua por acá, esto es flexible, por supuesto, y acá, de nuevo, hay una válvula giratoria, y la, el agua va después por adentro de estos caños, va por adentro de estos caños, hasta que llegue abajo, como el cable también, lo único que acá, en vez de tener un malacate, tenemos un tambor, que va, enrosca o desenrosca, va por un lado o va por el otro, es un poquito más sofisticado, están estas cuñas, que sirven para que, para cuando yo voy, a sacar la muestra, si estoy sacando muestra, hasta acá lo que hemos visto, esto rompe nomás, no necesita sacar la muestra nunca, pero, si en algún momento hay que sacar la cañería, o hay que sacar el saca muestra, para cambiarlo, para sacarle la muestra, se ponen estas cuñas, son dos cuñas que se ponen aquí, en este asiento, en este asiento, que ya le dije esto, lo dije todos los años, esto viene del mexicano, entonces a esto lo llaman araña, esto en realidad nosotros no lo llamamos araña, no, esto son, una válvula de pie, este es un asiento cónico, y estas son unas cuñas cónicas, que se colocan allí, y esto se traba, para qué, para cuando yo voy levantando, levanto la cañería, porque cada vez que tengo que sacar, la barra de allá abajo, tengo que levantar toda la cañería, desenroscar, y cuando desenrosco, se me cae todo, bueno, entonces hay que ponerle, la, el movimiento de rotación, se da, con un, con una, una, un engranaje, que hay acá, después lo vamos a ver mejor, en la siguiente transparencia, pero en definitiva, lo que gira, es esta barra, esta barra, y, y todas estas barras, toda esta, y, esta, y toda esta, todo gira, menos la, el ADM, la cañería ADM, que nosotros llamamos camisa, tampoco nosotros llamamos ADM, a esto, llamamos camisa, la, esto que es un poquito más, yo lo ven que es más ancho, esta barra, es más ancha que esta, porque, esto es simplemente, un caño, de sección circular, y, esta es una, una barra, que es cuadrada, o hexagonal, el otro pasa por abajo, se toma aquí, y pasa por abajo, o se, o se enrosca, aquí, mejor, y más que se enrosca, se, se fija, acá arriba, y abajo, pero, en esta zona, pasa algo, que es, o el otro caño, pasa por abajo, o se enroscó afuera, en general, pasan por abajo, pero esto, lo externo, es cuadrado, o hexagonal, ¿para qué? para que algo, que está acá, que gira, haga mover, pueda trabar, a este elemento hexagonal, o cuadrado, y lo haga girar, si no, no hay forma, de darle giro a esto, y como dije, con estos cilindros hidráulicos, esta es la parte de adentro, este es el vástago del cilindro hidráulico, se presiona hacia abajo, o eventualmente, se presiona hacia arriba, presiona hacia arriba, se engancha, y se levantan las barras, se desenrosca, y después se levantan las barras, bueno, creo que no me quedo nada, por describir acá, entonces, se van a agregar, a medida, a medida que pasamos, de este punto aquí, hasta acá abajo, o lo que es lo mismo, que, que esta, esta barra, llega acá abajo, una vez que esta llega acá abajo, hay que, levantarlo, y volver, levantarlo, poner otra barra, y volver a bajar, ¿está claro? o sea, levantarlo, desenroscar la barra, poner otra, y volver a bajar, bueno, en esta, parece que está un poquito, más claro, cómo funciona, el sistema, esta es la barra, yo le dije, hexagonal o cuadrada, esta ya es la barra, de perforación, y bueno, acá están los controles, con los cuales, este es un cilindro, de doble efecto, se llama, de doble efecto, porque si mando aceite, acá arriba, empuja para abajo, si mando aceite, acá abajo, empuja para arriba, bueno, esta ya es la barra, de perforación, y acá está, un piñón, y una corona, o sea, el motor, en realidad, el que da giro a esto, tiene eje horizontal, y la, la máquina, por supuesto, perfora, en forma vertical, ojo, que también perforan, en forma inclinada, o sea, esta torre, se la puede girar, y se maneja, con unos controles, como los controles, como cualquier control, de cualquier hidráulico, ¿no es cierto? Bueno, acá, hay algunas máquinas, un poco viejas, pero, aunque parezca mentira, todavía, se siguen viendo, de este tipo de equipos, en las obras, esta, esta es la que se llama, Long Gear, Long Gear, es, bueno, o así, como, larga vida, ¿no? con muchos años, y obviamente, está, tiene 50 años, más, este, bueno, esto no pertenece, a la máquina, esto es un obturador, después vamos a ver, que es un obturador, este caño, que está inclinado acá, no tiene que ver con la máquina, es otra cosa, pero, en la máquina está, la camisa, acá abajo, este cañito, que está acá, este caño, que está acá, es la camisa, siempre, la parte de arriba, es en camisa, puede ser dos metros, tres metros en camisa, aunque después la perforación, por ahí se sostiene sola, también se puede encamizar todo el pozo, ¿no? bajando por ahí, un caño, roscado al anterior, en este momento, la máquina está abierta, acá está el piñón, acá está la corona, acá está, el motor, con el cual se levanta, el cable, que está arriba, esta es otra máquina, pero muy parecida, pero bueno, tiene un cable, esta es la 34, y esta es la 44, esta es más chica, con esta, yo he visto perforar, hasta 150 metros, acá están los cilindros, esto está abierta, esto no está para funcionar, se gira respecto a esta bisagra, se cierra, y así se puede trabajar, cuando se cierra, se conecta, la parte de abajo, de esta barra, con esta, que es la barra de perforación, y arriba hay otra también, o sea, abierta, como está, esta también está abierta, ven que la barra de perforación, está aquí, obviamente en este momento, no se puede perforar, para perforar, ¿qué hay que hacer? hay que cerrar esto, roscar aquí, roscar arriba, y ahí estamos en condiciones, de perforar, cuando esto gira, esto rota, pero, ¿se acuerdan la araña de hoy? Lo que dijimos, la válvula esa, para atrás, bueno, esta es la araña, una llave Stilson, cruzada, con la, con tomar al caño, en forma lateral, ya, y se quiebra, se tuerce, se produce una fricción, aquí, y esto no se mueve más, es casi increíble, pero bueno, ya sé, va, increíble, ya sé, bueno, otro equipo, esto está perforando, en el río Paraná, sobre el pontón, un agujero, en el fondo del pontón, el caño camisa, y el, el, la perforadora, que está sobre un carretón, no sobre camiones, esto en realidad era un carretón, y, acá tiene unos patines, esto se mueve hacia adelante, esta no abre y cierra, sino que se mueve hacia adelante, una vez que, cuando esto se movió hacia acá adelante, acá está la barra de perforación, se engancha la perforación, la barra de perforación que está abajo, en este caso, todavía no se había empezado a perforar, por supuesto el motor, y, lo que todavía no vimos en esta, la torre, y una torre para levantar las barras, perforadoras eléctricas, parecida a las otras, también está abierta, ven piñón, corona, cable, todo lo que hemos visto, pero se sirve esto en galerías o en túneles, cuando hay que perforar en galerías o en túneles, del motores eléctricos, otra sobre el pontón, esta es la que veíamos recién, acá vemos la torre completa, como dije, perforando en el Paraná, como ven ustedes, por supuesto que esto hay que poner, muertos de anclaje, enterrados, este es un tema de navegación ya, con fijadas, hacia aguas arriba, hacia aguas abajo también, cables, lingas, que, lo fijan en un lugar, en el Paraná no es fácil, este río La Leona tampoco, tiene bastante corriente también, esta foto está al revés, pero la izquierda a la derecha, y la derecha a la izquierda, porque eran viejas diapositivas, que pasaron mal, pero para el caso es lo mismo, como digo, es bastante precario todo, pero bueno, se viene trabajando así, alguien me dirá, ¿qué pasa si sube o baja el río? y si sube o baja el río, hay que aflojarlo, es una cuestión de marina, de los marineros, hay que haber un marinero ahí arriba, que sepa manejar, con un elemento flotante, fijo, bueno, esta, siempre lo cuento, no sé, después pasan los años, y los alumnos, se acuerdan de lo que usted contó, se acuerdan de estas cosas, las cosas importantes no se acuerdan, pero bueno, las voy a seguir contando, así que por lo menos se acuerdan de algo, no, no es un momento para reírse, porque precisamente acá tuvimos un accidente serio, también lo cuento para que ustedes sepan, sobre todo al principio, cuando recién empiecen, van a estar a cargo de alguna obra, tal vez, y uno a veces no, ahora, hace ya unos 20 años, que estas fotos son más viejas, que el tema de la seguridad, ha pasado a ser un tema más importante, en las obras, es lo que yo, creo que lo que mejor he visto, en mis 40 años, de andar caminando por las obras, que ha mejorado el tema del medio ambiente, y el tema de la seguridad, lo hemos mejorado, pero igual, nunca viene mal tener alguna, alguna precaución, no, más que una precaución, porque, este tipo de problemas, son los que, nos traen más complicaciones, a los ingenieros, que como dije, por ahí, a los 5 años recibidos, 2 años recibidos, ah, te tenés que hacer cargo, de una campaña de investigación, te animás, si, si a mí, Florez me lo explicó, esto, si, Florez te lo explicó, lo que te explicó Florez, son pequeñas cosas, cosas que te permiten empezar, pero después, hay que juntar, mucha experiencia personal, una, que me tocó ver, si bien yo no estaba a cargo de esto, pero, un tema bastante delicado, esta es una perforadora, con, con aire comprimido, todos los motores, tenía 8 motores, después la vamos a ver, tenemos 8 motores, con aire comprimido, y por supuesto, el compresor, no entraba en el pontón, era muy pesado, no, peligroso tenerlo allí, entonces, se lo fijaba a la costa, se lo anclaba, ¿eh? como ven acá, se lo anclaba, y, eh, se dejaba el compresor, en la, en la costa, se mandaba por aquí, la manguera, con, eh, el aire comprimido, bueno, la máquina trabajaba, en este lugar, también se, eh, acá en este punto, exactamente donde tengo el punto verde, se, se, tenía, el embarcadero, de, de las lanchas, cruzaban de un lado a otro, iban al pontón, ¿no? Pero había unos topógrafos también, que tenían que cruzar a la otra margen, y el lanchero, como correspondía, los cruzó, de, de, de un lado a otro, y, bueno, el agua, ven acá, tiene una correntada bastante importante, para aquel lado, como dice, río la leona, da la vuelta a la foto, pero, río la leona, entonces, este, se subió en los dos topógrafos, y el lanchero, acá arriba, arriba de la lancha, la movieron, para poder arrancar el, fuera de borda, la sacaron de, de la zona baja, y, empezó a darle al, al arranque, con, con la, la, la soguita esta, al motor, fuera de borda, y no le arrancó, no le arrancó, y la corriente se lo empezó a llevar para este lado, y en un momento, se chocaron contra esta, 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 digamos, de, de aire comprimido, y un cable de acero, ¿no? Entonces, bueno, este, se dieron vuelta, la lancha se dio vuelta, era un, un semi rígido, y bueno, quedaron los tres agarraditos, del, del, de la lancha, y bueno, el lanchero, que era el más piola, se dio cuenta, se largó a nadar, y bueno, si bien la corriente era fuerte, pero bueno, el tipo se llegó hasta la costa, y los otros, se, se los vio, o sea, hay una curva en el río, se los vio agarraditos del, del borde de la lancha, yo, siempre tuve la, la idea, de que acá tenemos agua a cuatro grados, teníamos todos, siempre, no, que el agua acá está a cuatro grados, no sé quién la medió a cuatro grados, ahora, unos cien kilómetros abajo, el agua estaba ahora a dieciséis grados, ahora la medimos con las obras estas, de Santa Cruz, no sé, entre cuatro y dieciséis, ¿dónde está? Cuatro estarán en el lago, dieciséis estarán en el río Santa Cruz, y acá, no sé, capaz que esté, piegrado, y bueno, en poco tiempo, los tipos desaparecieron, ¿no? así que, digamos, la, la anécdota es, no solamente para la geotecnia, para todos, cuando vayan y sean jóvenes, y, le dan, le dan la responsabilidad de estar a cargo de un grupo de gente, y, bueno, estas son las cosas más importantes de toda la técnica que yo les pueda enseñar. Bueno, otra perforadora, para que vean que hay otros distintos tipos, más chicas, más grandes, me dice, pero estas, ¿cómo se mueven? Ya vamos a ver después cómo se mueven, pero fíjense, están sobre patines, ¿no? Había una con, sobre, sobre neumático, pero por supuesto que el neumático se levantaba para perforar, porque si no, vibra mucho, ¿no? Hay que ponerle, patas fijas. Acá vemos una, esto, también en el mismo lugar este donde se murieron estas personas, ven, no hay agua, una pileta, ¿para qué? ¿Para bañarse al mediodía? No, para traer agua del río, las cajas de testigos, las barras, las perforadoras, y la leña, nunca faltante, o para calentarse, o para el azadito del mediodía, ¿no? O el churraquito del mediodía. Otra, acá donde veo, donde digo que no es tan difícil moverse, fíjense, esto es una camioneta de 100 de las viejas, un tripo del tripo de común, de perforaciones, de la misma máquina, levantando con este aparejo a esta máquina y moviéndola en el aire como si fuera de pluma. Y, o sea, que la máquina se levanta sola, ¿con qué? enroscándose en su propio, en su propio carretel de acero, se levanta, y una vez que está en el aire, la mueven y la ponen ahí. Y lo mismo pasa, cuando hay que subirla a un cerro, y se la ata a una piedra, se fija esto, y después del mismo aparato, tiene un malacate ahí, que tira una barbaridad, ¿no? Bueno, este no es tan común, pero también para que vean, que se puede, puede ser casi cualquier cosa, puso una caja de un camión y lo quito, colocado. Bueno, la, creo que en algún momento les dije que, la investigación en la geotecnia ha tenido mucho desarrollo a partir de petróleo, o sea, muchas técnicas que estamos usando ahora, inclusive sísmicas, que ya vamos a ver en el siguiente, en el siguiente bloque, se han desarrollado más en el petróleo, pero ellos, claro, perforan mil metros, o más, nosotros perforamos a lo sumo, 150 metros, con este tipo de equipo, y para una investigación, yo no he visto perforaciones más grandes que esa, 180, creo que es la que es más grande, más larga. En la tecnología, existe una tecnología desarrollada, en este caso son diámetros de barras, HX, AX, BX, NX, NW, NQ, tiene que ver con diámetros, cada uno de estos tiene diámetro, diámetro de camisa, diámetro de rosca, diámetro de herramienta de perforación, está todo desarrollado de manera tal que un tipo está en el medio del campo y necesita algo, te mandame una NX, para tal equipo y ya no tiene que andar diciendo cuál es su diámetro, su especificación. Estas NX tienen más o menos un diámetro de perforación de 5,8 centímetros, se suele usar también NQ, se suele usar alguno más chico. Ahora vamos un poquito a ver qué hay en la punta digamos de la perforadora, qué hay en la punta de la perforadora, estos son los que llamamos sacatextilos, la realidad es que esto casi que es histórico, el que usamos ahora, que ya se usa en los últimos muchos años, son pared dobles, la diferencia es de lo que se llama de pared simple, es simplemente una barra de perforación, acá viene la barra de arriba que está roscada toda la cañería, una cabeza superior digamos, roscado también un caño lateral y abajo tenemos una broca, acá esto dice elevador de corazones y esto que se llama corazón, nosotros es como lo del la araña, si ustedes van al capatá y dicen no, me da el corazón lo va a mirar mal, estos son núcleos o muestras o testigos, lo más usual en roca es hablar de testigos y estos son como unas cuñas, después vamos a ver unas fotos en 100 de mejor, pero son como unas cuñas que cuando uno va perforando esta cuña se mete para adentro y cuando quiere cortar, quiere levantar a la roca, bueno, esto la la aprisiona y quiere bajar el diámetro se reduce se aprisiona acá y la roca termina cortándose. Obviamente todo este caño gira, todo este borde gira, todo este contacto entre esto y esto gira y la broca también gira. Acá entra agua que viene por acá, pasa por acá y entre estas estas cuñas están perforadas como para dejar pasar agua también y entonces el agua sigue por acá y vuelve por aquí. ¿Para qué sirve el agua? Sirve para para lubricar, para enfriar, porque si no imagínense esto, no se puede perforar sin enfriarlo, sin pasarle agua, pasa lo mismo cuando usamos una caladora de pavimento y para levantar el detrito, o sea, todo el detrito sale por aquí y se va para arriba, todos los pedacitos rotos se van para arriba. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, siempre estas herramientas tienen alguna excentricidad y esto gira un poco, vibra, bueno, si la roca es muy hábil, es muy friable, digamos que se desmenuza, se desgrana o se rompe, esta herramienta es muy crítica, muy exigente, digamos, el agua pasando por acá y además esto vibrando aquí puede no quedar nada de muestra, ¿no? Entonces, este que era de pared simple que ha sido reemplazado en todos lados por uno de pared doble y el de pared doble consiste en lo mismo de arriba algo que viene agua por aquí, el agua sale por acá, pero aquí tiene un rodamiento, ¿no? Un rulemán que hace que este otro caño, hay un caño interior, este caño no se mueva, entonces lo de afuera sigue rotando como antes, o sea, esto rota como antes, la broca rota como antes, las cuñas rotan como antes y se quedan agarran, no, perdón, las cuñas en este caso no, no rotan, en este, hay otros modelos que sí, pero en este no, el agua sale por acá y ahora el agua pasa al lado del testigo un tramito muy corto y vuelve por aquí, ¿no? y este caño que dije interior no rota, nunca, nunca tenemos agua en contacto, nunca tenemos a un caño girando y, y bueno, entonces a esto que no se llama cojinete sino que se llama, perdón, y esto no se llama corazón, a esto que se llama la muestra o el testigo, el testigo queda atrapado aquí adentro y no ha tenido la alteración de las paredes del, del saca muestra o del saca testigo girando y el agua pasando. Otros ejemplos que se ven más o menos lo mismo para el simple, para el doble y este que se ve un poco en más detalle cómo sale el agua por la, 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 la herramienta de corte. Algunos que son más sofisticados o no, o digamos menos agresivos que estos tienen la salida de agua en vez de por acá, la salida de agua acá adelante, una salida que se llama salida de agua frontal para también evitar que haya una alteración de la muestra. Son cosas que han ido modificándose y perfeccionándose. Acá está, ¿eh? Estos puntitos que ven son incrustaciones de diamantina o también hay con dientes de vidia. La, la salida de agua, la salida frontal y acá está, acá está el tubo interior, ahí, y eso cortadito que ven ahí, como unos puntitos cortados, son las, son las, son las, el retén, ese retén que tiene en cuña que sirve para cuando uno levanta al testigo esto se tiende a cerrar y lo aprisiona. Esto que está acá es el mismo sacatestigo puesto en toda la longitud, suelen tener un metro y medio, un metro ochenta y obviamente lo que se cambia es la corona que es lo que está acá adelante. Cuando se saca el testigo se desenroja la corona y se saca un tubo en general hay de dos tipos también acá, de pared doble que es este y de pared triple que tiene un tubo de PVC que uno puede sacarlo también en el mismo, en la misma situación que en los de suelos cuando habíamos pasado del sacamuestro partido al sacamuestra con tubitos de PVC adentro. Serían sacamuestra perdón, cortó creo, sacamuestra triple de pared triple sería este. En este caso alguna vez intentaron poner un caño adentro transparente para que se vea, bueno, no se ve nada porque sale todo embarrado, o sea, para no tener que manipular la muestra para describirla. La verdad que esto sirvió de muy poco o nada, diría. Bueno, esto sí es algo bastante usual, pasar, ¿se acuerdan? En un momento dije diámetro NX y pasar a un diámetro NQ. El NQ, la serie Q son series que se llaman de wireline, es a cable, es un cable, el sacamuestras es este, tiene arriba un gancho que se activa desde arriba mismo con el mismo cable, se traba y uno puede levantar solamente el sacamuestra, metro y medio y no tiene, si está perforando a 80 metros de profundidad, no tiene que levantar toda la cañería para sacar los testigos, solamente saca el cable, solamente saca el cable. Bueno, con esto se gana de que uno no tiene que hacer tantas maniobras, no les dije pero maniobra se le llama eso, subir y bajar la cañería, sacar el sacamuestra, el sacatestigo se lo llama maniobra, está haciendo la maniobra, o está haciendo la maniobra está haciendo eso. En las investigaciones donde hay una presa por ejemplo que también allí se trata de sacar muestras de ensayos, hacer ensayos de agua, se obtura cada 5 metros y se manda agua a presión. Entonces cada 5 metros hay que bajar el obturador y entonces se gana algo con el sistema Wagonline pero menos, ya uno no levanta todas las maniobras, todas las carreras, también se llama carrera, perforo un metro y medio eso es una carrera, después levanto, bajo, hago otro metro y medio, otros dos metros, otra carrera, entonces, sin el Wagonline tengo que, todas las carreras tengo que subir todas las barras, con el Wagonline las muestras se sacan sin subir todas las barras, pero cuando tengo que hacer un ensayo de agua que suele ser cada 5 metros, a ver si se hacen cada 3, hay que levantar todo igual, o sea que la ventaja del Wagonline se reduce, ¿qué ventaja tiene? obviamente, para el mismo diámetro de cañería, para la misma herramienta de perforación, que es lo caro, cuanto más grande es la broca de perforación, más cara es, bueno, todo es más caro porque más material hay, bueno, para el mismo costo, para el mismo diámetro, el testigo es más chico, el testigo de la perforación, ¿por qué? porque está dentro de otro caño, ¿cómo quedan los testigos? o sea, en general se hacen estas cajas que tienen 6 metros, 4 barras de 1 metro y medio, y allí se colocan las rocas tal como se perforan, en algunos casos donde no se recupera aparecen unos caquitos rojos, eso es lo que hay que tratar de evitar, un poco una idea, esto es un gráfico que alguien se ha tomado el trabajo de hacer, pero es para que, yo lo traigo para que ustedes más o menos tengan en mente, una perforación de estas entre medio metro, una máquina de estas hacen entre medio metro y un metro por hora, o sea, una máquina de estas puede hacer 10 metros por día o un poco menos, en una roca razonable y a una profundidad razonable, si vamos a 100 metros y hay que levantar y hay que hacer ensayos de agua y qué sé yo, y las van a ser mucho más lentas, ¿no? una cosa es levantar 100 metros de cañería y otra cosa es levantar 10, esto más o menos es un promedio, acá está la velocidad por hora pero en pie y bueno, para las revoluciones, en 2000, 3000 revoluciones, de repente se perfora, esto es más o menos lo habitual, pero bueno, y acá está el peso de la cañería, de la tubería, para que tengan una idea, un metro por hora, digamos. Bueno, esto también es algo un poco sofisticado, es saber o tratar de averiguar cuánto es el ancho de las discontinuidades, acá tenemos un testigo de roca, este es un ensayo, ¿no? de laboratorio, un testigo de roca que tiene discontinuidades, ¿no? Estos que van acá son discontinuidades de una apertura B, entonces, si yo hago una perforación, yo obturo entre un nivel y otro nivel y me mando agua a presión, mido la permeabilidad, si yo sé cuántas discontinuidades tengo por metro, puedo saber qué apertura tiene. Está en la bibliografía, yo la verdad, nosotros nunca nos ha dado resultado esto, porque nunca las discontinuidades son tan regulares, pero bueno, sería una posibilidad para decir, bueno, no tengo idea de que si, porque uno cuando saca los testigos, a veces las discontinuidades salen separadas, obviamente, si está totalmente discontinuidad, hay una discontinuidad total, salen separadas y entonces, ¿cómo saber cuál era el espesor que tenía? Bueno, midiendo la permeabilidad y haciendo alguna cuenta que estaría acá, podríamos saber cuál sería el diámetro medio de todas las discontinuidades. Otra cosa que escuché hablar hace poco de ello porque querían traerlo acá al país, pero que yo sepa se hizo nada más que una vez en Brasil, en Itaipú, sondeos integrales, llamaban, que consistía hacer una perforación con una barra delgada, como esta oscurita que está acá, tendría una pulgada y mandar una lechada de cemento por allí para cementar todo las discontinuidades, donde está la roca muy fracturada, cementarla y después perforar con un diámetro mayor, hacer como un anillo y después levantar la barra. Entonces, la roca sale con las discontinuidades como estaban en el terreno. Eso para reconstruir la situación de las discontinuidades. Si no, la discontinuidad no la puede recuperar. Bueno, esto se llama sondeo integral y se usó en Itaipú. Bueno, esta sí es importante. Tal vez esta de todas las que venimos viendo últimamente está la más importante porque esto es más o menos como el índice de plasticidad de los suelos. Sirve para clasificar el suelo. Yo les había dicho en algún momento que la roca se veía su resistencia a través de la compresión simple, de la resistencia a la compresión simple. Bueno, eso es cierto. Lo que llamamos roca intacta se analiza a través de la resistencia a la compresión simple. ¿Qué es lo que se analiza? Bueno, el índice de plasticidad ¿para qué servía? ¿Para decir es una arcilla o es una arena? Bueno, acá para saber es una roca de buena calidad, de mala calidad, roca tipo A, B, C, que son función de su resistencia es la compresión simple. Pero además los macizos rocosos tienen algo más que roca intacta y que resistencia, digamos, lo que importa las discontinuidades. Y las discontinuidades se transmite, digamos, la calidad que tiene la roca a través de un número muy simple que es lo que se llama el RQD. Hago una perforación, mido todos los testigos mayores de 10 centímetros, aquellos que no tengan roturas inducidas. ¿Inducidas por quién? Por la perforadora. A veces uno ve que es una rotura reciente que se rompió en el momento que se perforó. Entonces, mido los trozos de testigos mayores que 10 centímetros, lo divido por la longitud total y ese es el RQD. Un 10%, un valor porcentual. Si el RQD es menor que el 25%, es muy malo, si está entre 90 y 100, es muy bueno. Adosado a esto va otra cosa que no está escrita aquí, pero que le pido que la recuerden, les pido que la recuerden, que es la recuperación total o RT, recuperación total, que es la suma de todos los testigos mayores y menores de 10 centímetros dividido la longitud total. Eso, bueno, nos puede decir, en general, hoy, ya con los equipos más modernos, las recuperaciones totales suelen ser del 100%, no, 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 porque los equipos perforan muy bien, salvo en los cambios, en los pasajes de uno a otro, a otra roca, que eso siempre son difíciles de hacer, roca de distinta tenacidad, siempre se nos pasa, es imposible, sobre todo cuando vamos de algo más duro a algo más blando, y ahí es donde, por ejemplo, las brechas en los basaltos, que en algún momento vimos ese ejemplo en geotecnia, es muy difícil de encontrarla, de detectarla, otra forma es analizar las discontinuidades por un medio, digamos, más, más, este, no preciso, pero, habrá de hacer directamente un análisis de frecuencia, con una curva de duración, con una curva de frecuencia y duración, bueno, eso ustedes ya lo conocen de otras especialidades, los histogramas, de cuántos pedazos de testigos son de una longitud, cuántos de otra, la verdad que lo que se usa es el RQD, esto sería para un estudio más delicado, bueno, tal vez esta también es de las más importantes, tal vez la más importante de las transparencias en este tramo, porque es el resultado de la perforación, si bien las perforaciones son cosas de ingeniería, en muchos casos de ingeniería mecánica, se tiene que saber de mecánica para manejar todos esos fierros, para entenderlos, pero la investigación mediante perforaciones, sobre todo en roca, no en suelo, en roca, en suelo con el SPT andamos los ingenieros, pero en roca suelen andar los geólogos, es más, muchas reparticiones pedían que los geólogos sean los que se dediquen a obtener las muestras, y los geólogos nos sacan una gran ventaja y que lo que ellos saben es en esta columna. Acá está toda la información que sacamos del sendero, de esos trabajos. Es lo que queda, porque si la gente después se va, el que perforó se fue a la casa y nunca más nadie lo vio, la información hay que hacer que se pueda transmitir para que se pueda usar. Yo si soy proyectista de una obra no voy a estar parado al lado de las perforaciones viendo, por ahí puedo pasar en algún momento, pero no voy a estar viendo todos los testigos, yo tengo que tener a alguien que me mande la información lo más ordenada posible para saber dónde tenemos que hacer nuestras obras. Y lo que decía, donde nos sacan ventaja los geólogos es acá, en la descripción. Los geólogos ven en los testigos, en las perforaciones, una cantidad de cosas que los ingenieros no estamos capacitados para ver. Nosotros podemos ver si está más alterada, menos alterada, pero ellos ya tienen una clasificación de uno a seis, las discontinuidades, si son lisas, onduladas, rugosas, si tienen relleno, si el relleno es friable, si bueno, hay una serie de cosas y ni hablar de toda la parte mineralógica o cristalográfica, toda la descripción, bueno, ustedes la habrán escuchado, todos los nombres difíciles que nos decía María José en geotecnia, ¿no? Bueno, esta es la columna de los geólogos donde describen en profundidad, ¿no? O sea, bueno, acá está un metro, dos metros, tres metros, diez metros, hasta el fondo del pozo, las cositas que van encontrando y cómo la van describiendo. Cada una de estas líneas amarillas que están aquí es una carrera, que coinciden con esta, ¿no? Una carrera que dice acá perforaron desde acá hasta acá, acá perforaron desde acá hasta acá. Y esa es una carrera. Y describen, por supuesto, miran el testigo, lo describen, acá anotan hasta qué cota fue la perforación, con qué herramienta, qué diámetro, bueno, si había agua. Y esta es otra importante, RQD y RT. Acá tenemos marcado de 0 a 100 un número que es la recuperación total, la cuenta esa que dijimos, suma de testigos mayores que 10 centímetros dividido la longitud total y recuperación total, suma total de testigos dividido la carrera total. Perdón, me parece que me recublé, lo dije mal. Suma de pedazos mayores que 10 centímetros dividido la longitud total y la recuperación total, suma de pedazos de roca mayores, mayores que nada, totales, todo lo que pueda medir, dividido la recuperación total. Entonces, así tenemos acá esto prácticamente el 100%, mientras que la recuperación RQD es menor. La roca en general pasa así, al principio tiene menos recuperación total, quiere decir, está más fracturada y llega un momento en el cual la recuperación total es mayor, o sea, todos los pedazos son mayores que 10 centímetros, por acá va, todos los pedazos son mayores de 10 centímetros. Después, bueno, por supuesto, acá va el grado de alteración, ya les dije, el grado que tenga la roca y acá, estas columnas se refieren a las discontinuidades, si son rugosas, si son lisas, si son planas, si son onduladas, si tienen relleno, si el relleno es arcilloso o arenoso, bueno, toda esa información va acá, información de las discontinuidades y esta otra cosa es que es importante, después lo vamos a ver mejor, pero cada 5 metros, ya en algún momento se nos mencioné, cada 5 metros se pone un obturador en la perforación o 2 y se va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y en ese tramo, entre este punto y este punto se manda presión y se mide caudal en subida y en bajada y esto es con escalones, en escalones de presión cada vez mayores y caudales obviamente van a dar cada vez mayores, se sube y se baja y eso es lo que se llama el ensayo Lugion, Lugion. Bueno, después hay otros datos, la cota de boca de pozo, las coordenadas, bueno, cuándo se empezó, quién la hizo, quién es responsable, quién inspeccionó y acá la simbología, en este caso se puso la simbología de los materiales que tenemos en esta columna. Bueno, ¿por qué es muy importante esto? Porque esta es la información que recibimos los ingenieros, los ingenieros recibimos esto, no somos, en general no hay ingenieros responsables de generar esta información, sí de usarla, pero tenemos que saber qué es lo que tiene y tenemos que saber de dónde sale. Bueno, esto se usó también en el país del siglo pasado se usó, pero ahora no lo volví a usar en este siglo, no lo volví a ver a usar. Son registros continuos, se llama, registros continuos de parámetros, es algo parecido al cono, al piezo cono y al cono, pero acá perforando, o sea, acá se mide, se perfora en forma continua rompiendo con tricono, se miden los parámetros, la resistencia que tenemos, la cantidad de agua que mandamos, las revoluciones con las cuales trabaja el equipo y se obtiene a una medida de algo así como la dificultad en perforar. ¿Cuánto me cuesta más perforar? Y cuanto más me cueste perforar porque la velocidad de avance sea más chica, bueno, es porque la roca es mejor. Esto se usó en Piedra del Águila, después que yo sepa no se volvió a usar en el país. Sí se usa mucho esto en minería, por ejemplo, minería, como dije, también mucho de esto viene del petróleo y también mucho viene de la minería. Bueno, y después hay cosas que son muy difíciles de medir, digamos, o de detectar, o de estimar. Vamos a hacer una obra acá y nos encontramos con esto. ¿Con qué la investigamos? Con SPT, esto parece suelo, pero en el medio me encuentro este bloque. Esto es un detrito de falda, estamos en la cordillera de los Andes, en el gasoducto Camisea, Perú, y acá ha habido derrumbe, bueno, todo este cerro que está acá termina siendo un derrumbe anterior, ¿no? Y esto es lo que tenemos. Investigar una cosa como esta es muy difícil y ni que hablar de decir, bueno, ahora, ¿qué ponemos acá? No vamos a sacar todo esto, hay que poner una obra. ¿Cuáles son los parámetros que le ponemos acá? Y acá el mayor problema no es lo blando, sino lo duro. Si ponemos algo que está a la mitad de la fundación en lo duro y la mitad en lo blando, y bueno, si es una estructura que solicita mucho, y bueno, ¿qué tensión le ponemos? No se va a romper, pero por ahí en una punta se ablance, se afloja, se mueve y pierde verticalidad. O sea, en estos casos una recomendación que yo sigo es tratar obviamente de bajar mucho la tensión para que las cargas sean muy bajas aún en las zonas débiles. Por ahí uno está haciendo fundaciones en estos casos muy grandes, pero bueno, me parece que es una medida saludable. Esta es la mitad, ¿no? En un lugar, acá tal vez se ve un poco mejor en qué consiste, pues es una excavación, ¿no? Bueno, no lo dije, pero creo que les quedó claro, el perro natural está allá, se hizo una excavación y en la excavación encontramos esto. Bueno, esto es lo que está abajo de la fundación. Bueno, para situaciones así complejas como la que acabamos de ver, hay formas de perforar. En realidad, esto que vamos a ver ahora son perforaciones que se hacen para obra, digamos, para hacer drenes, para hacer anclajes, uno tiene que anclar una barra y bueno, hace una perforación o hacer inyecciones, perforar, obturar y mandar cemento a presión. Entonces, lo que uno necesita es hacer perforaciones a producción, o sea, no retirar. Digamos, una cosa que creo que no la dije, cuando hacemos investigación, en algún momento se discutía sobre cómo hay que pagar las perforaciones. Cuando las hacía Agua y Energía, que era un ente estatal, todos decían que era mejor porque si uno perfora y cobra por cada metro que hace, lo que quiere hacer es la mayor cantidad de metros posible. Cuando le hacía Agua y Energía, una empresa del Estado que no tenía problemas en sacar buenas muestras y tardar lo que sea, las muestras en teoría eran de mejor calidad. Por supuesto, hoy mejoraron los equipos de perforación y yo digo hoy son mejor calidad, pero hoy todo esto se subcontrata. Esto lo hace y hay una persona que tiene una empresa de perforaciones que tiene estos equipos que vende el servicio y que obtiene muestras. Por supuesto que bueno, estará en su capacidad, en su habilidad, en su, no sé, donde gente de tratar de sacar la mejor cantidad de muestras, la mejor cantidad de muestras posible. La mejor cantidad no, la mejor calidad de muestras posible. Pero en el fondo es un negocio. Si perfora más rápido hace más muestras y cobra más. Para investigar todo lo que hemos venido hasta ahora, asciendiendo hasta ahora, uno pretende que se saque con mucho cuidado, que se cuiden las muestras y bueno, ahí siempre tiene que haber alguien inspeccionando para ver que realmente no sean de la mejor calidad posible. Este otro tipo de perforadora que vemos ahora, en realidad sirve para hacer metros, como digo. Vamos a poner un anclaje de cuánto? De 40 metros. Bueno, perforate, 40 metros. Y se hace con un, se puede hacer con un equipo de este tipo que se llama, sistema ODEX, ODE roto percusión, roto percusión. No son todos iguales, inclusive acá hay mezclados dos tipos, pero más o menos son parecidos. Este que tiene, un caño que manda aire, que manda agua y por otro lado que sale el polvo, el cutting por acá. Entre la camisa que es esto, la camisa exterior y la cañería de perforación, por ahí sale el polvo, roto. Por ahí, en este, este diámetro, esto debe ser, tiene un diámetro de muestra de 6 pulgadas, debe tener unas 10 pulgadas el diámetro de este. Un poquito menos. Entonces, se baja el caño por adentro, el caño este tiene un elemento excéntrico, acá se ve la excéntrica y acá abajo hay unas guías que cuando el martillo llega abajo se acomoda de manera tal que este filo quede al borde de la camisa. O sea, ahora, en vez de tener un elemento cilíndrico, tenemos un elemento cilíndrico con una excéntrica, con un elemento excéntrico aquí. Este martillo que tiene acá estos puntitos, este martillo además está adosado a un martillo de fondo. ¿Qué es un martillo de fondo? Un martillo neumático como el rompe pavimento pero que está puesto acá abajo. O sea, acá abajo y acá adentro hay un martillo neumático que hace que le da movimiento, que le da percusión a esto. Hace que esto percuta. Como el martillo de pavimento cuando rompe el pavimento que es un ruido infernal, bueno, eso lo hace acá abajo. Pero además la broca gira además de percutir. Y además en este caso no todos son iguales, en este caso la camisa giraba para el otro lado. Entonces la camisa gira para un lado, el martillo gira para el otro lado y además percute. bueno, esto rompe cualquier cosa. O sea, en minutos se perfora, en un metro se hace menos de un minuto. Pero claro, no se saca ningún testigo, o sea, de acá que sacamos un polvito que podemos a lo sumo saber qué tipo de mineral hay pero no mucho más que eso, no podemos sacar otro dato. Este sistema se llama ODEX. un equipo que es este, este mismo el que después la vida me lo mostró allá arriba del pontón donde había muerto esa gente. El mismo equipo, era este el día que lo presentaron, esto fue acá en Buenos Aires. Bueno, lo que les dije, todos motores neumáticos con aire, levanta la torre, baja la torre, la gira, mueve, mueve la oruga, todo con motores neumáticos y este sistema es ese, ¿no? ODEX. En realidad este era el ODEX que a su vez giraba la camisa, un equipo muy bueno, un equipo velga. Las camisas, perdón, los caños y las... No, sí, estas son camisas, las camisas y el caño con el cual se baja la camisa, el equipo trabajando. Acá está la broca por entrar, acá estamos obviamente esta es la camisa, aquí entra la broca y ¿qué se hacía en este caso para extraer aluvión, para sacar aluvión? Se sacaba esta broca que tenía este martillo de fondo y abajo de otro martillo de fondo se ponía un... un... como un terzagui, como un... como el... la zapata del SPT, pero esto tenía entre 4 y 6 pulgadas de diámetro, 10 y 15 centímetros tenía, lo tiene. Y entonces se bajaba ahí abajo y se podían sacar un retén acá, tipo un... como un canastito que se terminaba rompiendo siempre, que... eh... penetraba y podía llegar a sacar muestras de aluvión. Yo nunca he visto sacar muestras de aluvión tan buenas como esta, ¿eh? con hasta 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros, 7 centímetros de grava, 5 centímetros de grava se podía sacar. No había otra forma de sacarla, ¿eh? Porque rotando tampoco se puede o es difícil porque empiezan a girar los bloques, las gravas y a veces no se puede, no se puede rotar. Bueno, otro equipo más de lo mismo, más moderno, esto es en punta negra, en el... en la presa de punta negra que ya está terminada. Otra más donde también se ven las camisas, las perforadoras, ¿eh? Esto es un poco... para que tengan idea de la movilización que hay que hacer para esto. Otro equipo de este tienen un video, un videito, esto es en Santiago del Estero, no, perdón, en Jujuy, esto es en Jujuy. Se está perforando también un aluvión con bastante éxito y se... acá se usaba SPT. Este tipo que es lo que está teniendo, después lo van a ver en el video, tiene para que esta manguera no se le enrosque, ¿no? Porque, como siempre, esto está medio durito, entonces lo tengo que tener porque si no se empieza a enroscar alrededor de la... del actor. Bueno, esto es algo distinto, en general, es una perforadora como ustedes ven, o sea, con un tubo helicoidal, con un orificio interno que puede alojar una muestra. Yo la he visto usar, me ha tocado poder usarla y trabajar con muestras de esto cuando se trabaja en medio ambiente, en estudios ambientales, que hay que ver si hay contaminación de petróleo, de nafta, qué sé yo, hay que... no se puede usar agua porque obviamente el agua modifica la concentración de esos contaminantes y bueno, este tipo, este equipo en seco es el que suele usarse. Por supuesto que también con esto se puede sacar una muestra de las nuestras, ¿no? O sea, hay un helicoide que va sacando el suelo con el cual podemos hacer el límite líquido, lo que sea, y después en el medio bajamos, bajamos un... saca muestra como el SPT y hacemos un SPT allá adentro. Bueno, ahora vamos a ver algunos ensayos que se hacen en las perforaciones, obviamente que sirven para hacer investigación. Vamos a ver específicamente los ensayos de toma de agua, de permeabilidad. O sea, ustedes ya conocen desde Geotecnia el significado de la letra K, la K mayúscula, es la permeabilidad y eso es un parámetro que necesitamos para nuestros análisis. Vamos a empezar con el ensayo que se llama Lugion, Lugion. Lugion es un ensayo que se desarrolló para las rocas, específicamente las rocas son fisuradas, tienen fisuras y entonces el ensayo estrictamente, si bien uno después puede hacer una transformación, el ensayo estrictamente no es para medir, no mide permeabilidad K, mide la unidad Lugion y después se puede pasar de la unidad Lugion a la permeabilidad, que ¿qué sería la permeabilidad? Es la permeabilidad equivalente de un macizo rocoso que tiene unas fisuras tales que son equivalentes a una determinada permeabilidad, pero hay que tener cuidado porque el concepto es un poco distinto, el ensayo Lugion mide la cantidad de agua que ingresa en un macizo rocoso que está básicamente fisurado por la cantidad de agua que hay por minuto, ¿no es cierto? por tiempo a una determinada presión. La permeabilidad sería otra cosa, sería medir digamos la relación entre la velocidad y el gradiente, ¿no? O sea que sería de un medio poroso homogéneo, en cambio esto es de un medio fisurado, o sea uno hace una perforación, deja como se ve acá, se hace una obturación, se obtura con básicamente como un globo, una pelota inflada, en este caso se está haciendo en tramos descendentes que se llama que no se pone un obturador acá abajo sino que se reacciona digamos o se llena el pozo hasta el fondo de la perforación, también se podría hacer pasándolos, perforando más y poniendo doble obturador, uno abajo y uno arriba y después se manda agua a presión a esta cavidad y se ve cuánta agua entra para la presión que uno pone. Como dije, es para roca y se determina lo que se llama la unidad alusión que es la absorción en litros por metro y por minuto inyectado a una presión constante de un megapascal o sea 10 kilos por centímetro cuadrado manteniéndolo durante un tiempo de 10 minutos. Entonces son la cantidad de litros por metro por minuto a 10 kilos de presión por centímetro cuadrado o un megapascal y manteniéndolo durante un tiempo de 10 minutos. el ensayo es simple esto es una bomba acá hay un caudal bueno son válvulas acá hay una válvula otra válvula este es un caudalímetro que deja medir los litros por minuto que pasan acá está el manómetro para llegar a esos 10 kilos o un megapascal si bien el ensayo se va haciendo escalonadamente primero 2 kilos y medio 5 después 10 la realidad es que la presión el incremento de presión que se pone los 10 kilos tienen que estar desde este nivel el nivel de agua este es el nivel creático entonces los 10 kilos se tendría que medir desde aquí para arriba o sea es el incremento de presiones en este punto yo tengo un incremento de presiones adentro respecto afuera igual a la cantidad de presión que tengo arriba de este nivel porque la parte de abajo de esta columna se equipara se equilibra con esta de afuera ¿no es cierto? entonces los 10 kilos por centímetro cuadrado tienen que estar de acá para arriba medidos como la altura de agua la altura de agua hasta el manómetro más el caudal más la presión que tiene el manómetro ¿no es cierto? o sea la altura de agua más la presión manométrica menos las pérdidas de carga las pérdidas de carga que tiene el agua para llegar hasta allá abajo en la forma que está armado este dispositivo después vamos a ver otro que no lo necesita y esas pérdidas de carga ¿qué se hace? bueno para el caudal que uno más o menos tiene se puede deducir digamos la presión lo que pierde el agua en llegar desde acá arriba hasta acabarlo en general es despreciable pero bueno se puede calcular acá va el caudalímetro y entonces como dije se van subiendo presiones primero una presión se ponen dos kilos y medio acá adentro respecto a este nivel y se hace entrar agua después este a cinco kilos a diez kilos y después se baja y se mide en cada caso la presión digamos que acá tengamos un delta H de esos cinco kilos o un delta U si quieren de presión neutra y y medimos el caudal ¿cómo hacemos para fijar acá una presión? ¿cómo hacemos para fijar dos kilos y medio? bueno le damos con la bomba y cuando se levanta la presión cuando aumenta mucho la presión ¿qué hacemos? abrimos esta válvula que es el retorno o sea esta válvula toma esta bomba toma agua de acá manda presión y cerrando o abriendo más la válvula manejamos este manómetro si abrimos más la válvula pasa más agua y el manómetro sube la presión si cerramos más la válvula pasa menos agua y el manómetro y el manómetro también mide menos las dos cosas sucede porque ¿qué es lo que está controlando la pasada de agua y la presión esta de aquí está acá abajo? y obviamente acá hay un retorno una válvula con la cual si se abre abriendo más esta o menos esta entre estas dos válvulas se arregla para que el manómetro marque lo que yo quiero que marque y el caudalímetro marque lo que tenga que marcar para ese caudal entonces voy a tener una cantidad de agua que esa es la que me interesa ¿no? entonces lo que siempre hemos dicho que el manómetro tiene que estar después del caudalímetro ¿por qué? porque el caudalímetro introduce una pérdida de carga entonces si uno pusiera el manómetro acá el manómetro estaría incluyendo la pérdida del caudalímetro que habría que incluirla en la digamos en la deducción en deducirlo el caudalímetro es un aparato que tiene una buena pérdida y que siempre conviene que esté del otro lado del manómetro ¿no? digo esto porque cuando yo empecé con estos temas el profesor que tenía que ver el ingeniero Suárez a él le gustaba tomar exámenes con multiple choice y los multiple choice era en una línea de un ensayo Lujón ¿dónde incorpora el manómetro? ¿entre el caudalímetro y la bomba? ¿entre el caudalímetro y el pozo? ¿o es indistinto? y entonces todos teníamos y como era multiple choice si la pregunta estaba mal se descontaba ¿no? así que si uno no sabía no lo tenía que poner y lo que había que poner que había que ponerlo entre el caudalímetro y el pozo ¿por qué? porque si uno lo pone del otro lado el caudalímetro toma pérdidas de carga que no debería tomar y durante mucho tiempo hemos hecho esas preguntas y por supuesto los chicos ya las sabían y ya sabían dónde tenían que poner las crucecitas y bueno a mí mucho no me gustaba eso porque yo era mucho más joven en ese momento que sea andar por el campo me encontré una vez por ejemplo esto el caudalímetro está acá el pozo por acá venía la bomba no perdón acá va el pozo acá viene la bomba acá está el acá está el el retorno con esto se abre que pase más o menos agua para este lado acá hay otra válvula que no se alcanza a ver hay una válvula acá otra válvula acá el el manómetro y el caudalímetro y después está el pozo o sea acá está puesto al revés de lo que toda la vida hemos desaprobado alumnos sin embargo esta gente lo viene haciendo hace muchísimo tiempo de esa manera o sea de nuevo en todo este fierrerío y en todas estas cosas que tenemos acá andar con mucha precisión no tiene sentido de cualquier forma la verdad que yo hubiera armado el el caudalímetro al revés el 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 caudalímetro de este lado bueno esto es un poco más moderno yo todavía no lo vi en el país pero no es muy difícil no sería muy difícil tenerlo lo que pasa es que no hay mucha continuidad de este trabajo pero que se cambió acá en vez de tener un manómetro tenemos una celda de presión un sensor de presión acá abajo con un cablecito un medidor de presión entonces acá se terminaron las discusiones la presión cuál es y la que tengo acá después le tengo que restar el nivel de agua que tengo afuera pero la presión no tengo error no hay pérdida de carga no hay nada y otra cosa que esto ha mejorado el los estos obturadores se sellan con un gas comprimido con un cilindro de gas de aire comprimido el medidor de volumen está acá el retorno está acá y la bomba la línea principal de alimentación es esto primero bajamos la presión acá mandando agua afuera que es la presión que queremos medir efectivamente en este punto y después medimos el caudal que pasó yo les dije al principio que los lullones eran para para roca que uno la 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 menos de un lullón está bien y en el medio más o menos hay que hacer tratamiento o sea más de 10 lullones hay que inyectar seguramente más de 8 también y menos de un lullón prácticamente no acepta la inyección como uno le llena el caño pone la presión y entra el volumen de agua que entra en el caño porque ese material es muy impermeable y en el medio bueno hay que mirar cada situación esa es lo que uno tiene en la cabeza pero bueno si uno dice yo tengo una cavidad en la cual le pongo un delta e un delta h y mido el caudal que pasa y mido la la geometría que tiene puedo calcular la permeabilidad como si fuera un cálculo de permeabilidad como el que hemos visto en geotecnia y esta fórmula es la que más poniendo acá los valores de más o menos de la de la diámetro del pozo y la longitud de la de la cavidad que queremos usar nos da que más o menos un lullón lo que llamamos un lullón equivale a 10 a la menos 5 centímetros por segundo o sea que si transformamos un un macizo rocoso que nos dio un lullón y lo transformamos sacamos las discontinuidades y ponemos todo un material poroso de iguales características nos tendría que dar una permeabilidad de 10 a menos 5 eso es lo que estamos viendo con el lullón los lullones como dijimos se hacía hasta una profundidad una presión máxima que en el ensayo dice 10 kilos por centímetro cuadrado pero si estamos con bajas tapadas a bajas profundidades esa presión se limita porque si no se puede fracturar la roca y los escalones que se hacen son 05 075 1 075 y 05 se hacen en general 5 escalones de carga con esta secuencia de presión ¿no? una curva un ensayo este es un ensayo real hecho en la obra esta de la leona bueno acá está como se oscura y esto es lo que da la curva la curva es presión efectiva en realidad esta es una discusión que tenemos siempre con los geólogos que ellos le dicen presión efectiva presión efectiva quiere decir la que está metida acá adentro ya descontado todo lo demás y nos confunde a nosotros porque para nosotros la presión efectiva es otra cosa sobre todo si tenemos presión neutra cerca ¿no? para nosotros la presión efectiva es la presión del agua para esto la presión efectiva es el incremento de presiones que tenemos en el centro del tramo el incremento de presiones neutras que tenemos respecto al nivel de agua libre a eso llaman acá en este gráfico presión efectiva la y la curva es esta ¿no? o sea la fecha la hora los escalones de carga primero los métodos ensayados acá se ensayó 5 metros entre el obturador superior y el fondo de la perforación después la presión manométrica que tenemos acá que no es la misma que la presión efectiva después está la presión calculada la presión efectiva es esta la calculada acá no se descontaban las las pérdidas de carga y después la cantidad de litros total que toma la cantidad de litros que toma en 10 minutos o sea ¿cuánto duró el ensayo? 10 minutos ¿en 10 minutos cuánto tomó? acá 220 y la cantidad de litros por metro divido los litros por la longitud por la longitud que ha sido ensayada se desprecian los extremos o el extremo en este caso y eso la cantidad de litros por metro minuto para 10 kilos de presión que es esta me da 2,9 que este es el ensayo pero en realidad se grafica 2,9 es este que está acá que es para 10 kilos por centímetro cuadrado y tenemos los escalones en subida y en bajada bueno ahora pasamos a otro ensayo que es parecido pero no es igual no confundido esto se llama Lefrin ensayo Lefrin y no sirve para roca uno lo puede usar en roca también pero en general se usa en suelo se usa en una en una perforación encamisada y se va primero se perfora en general se perfora hasta abajo después se levanta la camisa y se deja una cavidad acá abajo una cavidad que no tiene camisa tiene solamente solamente suelo digamos las paredes del suelo y se manda un delta H respecto al nivel freático hay una cantidad de agua que va a entrar y se va a infiltrar en esta pared a lo largo de esta pared de nuevo tenemos una cavidad podemos calcular con la teoría por ejemplo con la teoría de redes de escurrimiento y calcular teniendo la forma de la cavidad nos da un coeficiente C que es el coeficiente de forma de todo esto y el caudal que es este coeficiente por K por delta H pongo el doble de delta H y tengo el doble de caudal pongo el doble de caudal y tengo el doble de delta H o varía linealmente con K ¿se acuerdan? esto es la ley de Darcy si tengo el mismo caudal y el delta H es la mitad la permeabilidad será el doble porque estos son constantes geométricas una curiosidad bueno acá tenemos acá está haciéndose un ensayo sobre una camisa abajo obviamente está abierta acá hay un tanquecito aforado y se mantiene un caudal acá son caudales volumen por tiempo o sea que hay todo mando tiempo a ver cuánto es el caudal cuánto tarda qué caudal tengo para mantener este nivel constante qué caudal tengo para mantener el nivel constante esto era como se acuerdan en geotecnia los ensayos de permeabilidad carga constante es la forma de la cavidad es un poco distinta bueno hay esto no tiene mucho sentido en el libro de Lambe y Whitman están las distintas formas para las distintas cavidades que podemos tener si hay materiales impermeables cerca si no lo hay y en este caso las fórmulas dependen de la geometría y por supuesto la permeabilidad depende de H y de la geometría para los distintos casos anteriores este es un ensayo de obra acá está el tanque está forado acá hay un tanque una manguerita transparente y entonces es un tanque de un metro cúbico y se van dejando pasar agua acá era con dos mangueras y se veía qué caudal bajaba en qué tiempo o qué volumen en qué tiempo la curiosidad de esto es que tenemos una manguera que tira en forma constante y la otra es el regule regule fino fíjense es una manguerita doblada la doblamos más la doblamos menos para dejar esto constante no siempre no todo es sofisticado bueno finalmente tenemos esto ni siquiera son cuestiones para perforar aunque sí lo hemos usado perforando estas son perforadoras estamos hablando de perforadoras entonces ya que está puse creo que dos transparencias más o tres es un equipo neumático martillo neumático tiene una manda agua para limpiar la broca manda aire con el cual hace funcionar el 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 martillo percutor como es el martillo rompe pavimento y acá también manda aire a presión para apoyar esta pata esto es como una pata que tiene que uno la extiende más para ponerlo esto más parado o más agachado o sea para que el operador no esté sosteniendo esto solo es una pata de sostenimiento digamos esta que uno la alarga o la corta con la manguera hidráulica como dije hay otra de agua y una de aire que hace funcionar el martillo neumático donde anda el martillo neumático acá se acuerdan en la otra en los otros equipos había un martillo neumático en el fondo de la perforación no acá está arriba y sale una barrita en la punta tiene un tiene un elemento con vidia por ahí sale el agua también puede salir hay agua puede salir aire y esto percute y gira percute y gira por supuesto que esto no puede llegar a mucho más de uno no sé si 6 metros yo he visto 4 metros 6 metros no sé si hay hay otro tipo de equipos más grandes iguales a esto pero así en forma manual agarrado por un operario creo que hasta 4 metros parece que no mucho más y que y para qué nos sirve esto bueno como investigar no saber si está más duro o más blando digamos eso puede ser esto es más para también para hacer anclajes para hacer drenes para hacer un equipo más de obra para hacer metros de perforación no para investigar pero bueno como estábamos hablando de perforaciones lo mostramos ejemplo esto es muy viejo pasó como verán acá ninguno tiene casco este este es un equipo igual al anterior lo unió con motor a explosión no estamos en una galería no tenemos energía no tenemos aire comprimido es un motor a explosión esto es una esto es una zona próxima a Puerto Madryn se estaba estudiando una línea de transmisión se acuerdan ustedes vimos las líneas de 500 que eran tomadas con unos anclajes que había que inyectarlos en la roca perdón nosotros vimos en suelo que era enterrar una placa y con eso tomamos el empuje pasivo en roca lo que se puede hacer es hacer una perforación poner una barra inyectarla y que funcione como un anclaje en roca digamos la fuerza del tensor de la torre tira directamente de la barra que está en una perforación inyectada con adherida digamos a la perforación con lechada de cementos acá la duda era donde empezaba la roca que estaba bien siempre hay roca alterada había unas zonas con depósitos de suelos depósitos pedemontales pedemontanos que son gravas y arena en algunos casos cementados entonces no se sabía bien donde estaba la roca la roca donde se podía empezar a poner el anclaje y bueno con este aparatito que es un motor a explosión que hace lo mismo que el otro vibra con una con una una herramienta que también en este caso no tenía más de 5 metros con este aparatito y una buena hora para escuchar el ruido de cuando pasamos del material suelto a la roca buena suena suena como una campanita a la roca y además en el avance de la máquina uno enseguida se da cuenta cuando llegó cuando llegó a la roca y entonces así se podía saber a cuántos metros empezaba el anclaje es un relevamiento es un relevamiento no es necesario que el relevamiento que la investigación termine en un ensayo triaxial no la investigación es esto también tal vez esto sea más importante que lo otro acá está acá bueno lo están empezando a colocar y es la forma también esto es roto percutor percute porque tiene un martillo neumático acá arriba no neumático perdón un martillo picador este no es neumático si dije neumático en un momento lo dije mal este es un martillo eléctrico pero tiene el mismo principio de funcionamiento del martillo neumático y en cuanto a que vibra y gira bueno acá están la bibliografía por lo menos de las figuras que traje acá a esta presentación por supuesto cada tema de esto tiene infinita bibliografía y cada vez más gracias